Bueno, voy a poner a grabar, porque después vamos a ver si lo subimos a YouTube. En realidad ya las últimas dos charlas creo que dije lo mismo y nunca lo subí, pero bueno. Nada, ahora que hoy que tenemos algo especial ahí con un invitado, vamos a hacerlo posible. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gaby! Vamos, que llegamos a los 50 y no sé qué va a pasar, pero llegamos a los 50. Only fans. Y yo si hago un only fan, me parece que voy a tener menos suscriptores que acá. ¿Qué quieren que les diga, chicos? No creo. ¿12? ¿Somos 12, Nico? ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos llegando... Vamos a llegar al máximo, si todo anda bien. Publiquen las redes sociales, algo, porque tenemos que llegar a... Creo que la última vez el máximo fue 15 o 16. Así que si llegamos a superar eso, empiecen a retuitear a ganarlo, por favor. Necesito followers. No sé para qué, porque... No sé cómo son los niveles todavía de Twitch, pero bueno, vamos a hacer algo. Sí, la tercera charla la ha decidido. Yo... ¡Vamos, Mago! ¡19! ¡Listo! Nos retiramos acá, ¿eh? Y todavía no presenté al invitado especial. Porque ahora cuando entre el invitado especial nos vamos a 51, me parece. Ya somos 19. ¡Qué loco! Así que bueno, nada. Gracias por venir. Como les comenté, vamos a hablar de cómo hacer un balance de una empresa, de una pyme. Primero vamos a estar viendo qué son los estados contables. ¡No, mentira! No, de repente éramos 10, 5, 4. No, vamos a hablar un poco de cripto. Vamos a hablar un poco de NFT. Vamos a hablar un poco de ciberseguridad. Que ahora van a entender cuando los presenten a quien me viene a acompañar esta noche. ¿Por qué? Así que nada. Muchas gracias por estar. A los 50 nos regalás. Me gustaría regalar NFT. Podría ser NFT. Te lo demás que van a ser bastante truchos y no van a tener ningún valor. Pero bueno, podríamos hacer un NFT. Hacemos NFT de los vivos. Ojo, ¿eh? Ojo. Así que, bueno, nada. Gracias a todos por hacerse presente. Y bueno, vamos a darle paso a grandioso invitado de esta noche. Así que, señor mago, por favor, desmutece. Y lo invitamos a hacerse presente. Ahí está saludando Pollack. También. ¡22! ¿Viste? Yo hace cinco minutos estaba transpirando por el OS. Porque en un momento se cambió el nombre de la ventana. Y dejé de ver esto. No nos veíamos. A ver, ¿se lo escucha el mago? ¿Me confirman eso? No se escucha el mago. Pará. Ahí se escucha el mago. Hola, hola. Uno, dos, tres, probando. Todavía no estoy... Chicos, banque es lo que estamos aprendiendo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mago sin sonido, pero... Uy, qué raro, porque lo habíamos probado. Vamos a hacer... Yo veo el búmetro moverse. Ahora sí. ¡Ah! Ahora sí. Sí, vamos. Bien, bien. Bueno, justo decía, ¿no? Que bueno una vez estar de este lado no tener que andar renegando con el OS y fíjate, lo dije y al final... Es así, totalmente, totalmente, tú... No, cómo te aspires. Bueno, me faltó una cosita en esta escena que es poner el chat, pero bueno, me quedo en las otras escenas que no vamos a hacer. Pasa nada, pasa nada. Pero bueno. Che, mago, mi gracias por hacerte presente. Gracias a vos. Gracias a vos por la invitación. Soy un fanático tuyo, ahí siempre presente en tu stream de Backwanti. Es verdad, es grande. Hace mucho que no aprendemos, pero sí, sí. Ahí viven algunos nombres conocidos también en el chat. Sí, que vinieron gracias a tu fama. Gracias a que se copan y bueno, tenemos una linda comunidad. Sí, muy buena comunidad. Lograste armar algo muy bueno. Y yo creo que empecé a streamear gracias también a verte a vos y... Aunque haces algo diferente, dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto porque... Creo que se puede hacer y algo fundamental que siempre digo es que nosotros tenemos un conocimiento y hay que repartirlo, ¿no? Si no lo quedamos, no hacemos nada. Sí, sí, totalmente. Así que bueno. Uy, ¿qué haces, Lu? ¿Todo bien? Bienvenida. Espero que esté el venja también por ahí, que no me esté abandonando. Me da mucha curiosidad lo que tenés ahí en el fondo, Sepa. Contame qué es. Uy, qué cosa querés, además. Eso no sé qué es, un aparatejo medio raro que tenés ahí en el fondo. ¿Allá? ¿Es un naranja que se ve? ¿Eso qué es? Allá están los equipos de radio. Dicen, en mi casa está dividida por zonas. Acá es... A ver, contame. ...es la zona del streaming y de los jueguitos antes de ir a dormir. Y después allá tenemos la parte de radio, ¿no? Donde tenemos un par de equipos de radio, porque soy radioaficionado. Muy bien, muy, muy bien ahí, Guaofen. Ese es de batalla. Ese es un equipo de batalla muy bueno. Digamos, todo el que es radioaficionado se dice que tiene que tener un Guaofen. Buenísimo. Así que nada, están los equipos y allá, no creo que no llegue a ver, pero hay una matriz LED que lo que hace es me pasa la hora, la temperatura y la humedad en GMT0. Porque vos cuando hablas por la radio, cuando haces un comunicado, lo tenés que anotar en GMT0. Entonces, nada, me puse eso para no estar con el relojito y sumando más tres, porque... Nada, es una cuenta fácil, pero cuando estás hablando puede ser un poco complicado. O sea, y lo que la gente quiere saber, ¿dónde están los robots minando en este momento? Ah, y está acá al lado. ¿Está acá al lado? Está acá al lado, sí, sí, sí. ¿No hace nada de ruido? O por lo menos no se escucha. No, no, no. Hace un poco ruido los ventiladores, son los ventiladores de una placa de video, pero no hace mucho ruido, para ser sincero. Esto, que es un minero común y corriente. Si ya pones un minero de BTC, que es un así, ahí agarrate, porque... Salís volando. Sí, sí, me imagino. Así que... Bueno, bien. Sí, sí, sí. Vos veo que también fuiste preparando ahí tu fondo, fuiste agregando colorcitos. Estamos muy bien. Fuimos incursionando en la automatización, metiendo... No quiero decir la palabra, porque se va a activar, pero un asistente virtual de casa, el de Amazon, lo podemos decir, no podemos decir la palabra, porque se nos va a activar. Claro. Y... Saludo, porque seguramente está escuchando. Totalmente. Y metimos unas Philip Hue acá arriba, como para darle un poco de onda y poner algunas escenas con colorcitos y demás. Metí ahí, acá, una lámpara tacho de luz de teatro. Siempre quise tener un tacho de luz de teatro, porque soy un amante del teatro. Estudié teatro, soy mago y así que quise siempre tener una lámpara de teatro. Y es un tacho de luz de un teatro viejo, reacondicionado. Y ahora se me apagó esto. Bueno, pero muy bien. Te quedó muy bien los colores. Esa luz semi-halógena, ¿no? Porque es esas LED que parecen halógenas. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, te cuento un chiste con eso que vos decís de la domótica y de que se activa si lo nombras, ¿no? Porque yo tengo el pequeñito acá y lo puedo decir porque está apagado. Cuando yo hago radio por el equipo de allá, uno de los chicos que está en este grupo, nos reímos mucho porque la palabra para OK Google es para todos. Y a veces muy bien, el filtro de voz no es muy bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, nos llamamos por la radio, ¿qué haces? ¿Para qué haces, Juan? ¿Todo bien? Sí, todo bien. OK Google, Google, apagás las luces. Y te apagás las luces. Y ya seamos esa. Bueno, ahora capaz que le estás activando algo en la casa de alguien. Por lo menos, de ahí del chat, yo sé que Pingux tiene... Así que le vamos a decir, OK Google, apagar alarma. Es muy bueno. Ahí te saludó Pingux y dice que tenés alto bulo. No sé qué quiere decir, si es positivo o negativo, pero es muy lindo. Ahí apareció Sudaka, otro de los de siempre. El otro día estaba viendo un vivo en Instagram y la persona pone un tema y dice, ¿no? Al asistente que tengo yo, le dice, poneta el tema. Y se empezó a reproducir acá, buenísimo. No, sí, a mí me ha pasado. Y yo le... no sé cómo es el que vos tenés, pero yo el que tengo le podés configurar algo para que haga un ruido cuando se activa. Porque es como medio sospechoso, ¿viste? Que te estés escuchando todo el tiempo y no saber cuándo se activa. Entonces encontré esa opción, la puse y me pasa que de repente estoy viendo una película y de repente pum pum, se prende. Y lo más loco es que cuando... El normal funcionamiento de esto es que cuando vos le das una orden, se activa, te responda y haga la acción. Pero a veces hacía ese tin-tin, escuchaba, hacía el tin-tin de vuelta y se apagaba y no respondía, no era, no encuentro ese comando, no puedo tomar esa acción. Nada. A partir de ahí empezó a estar apagado esto y está bueno para tenerlo al lado del escritorio, ¿no? Claro. Ah, esa es buena. La que dice... Sí, la de la alarma. La de la alarma. Ok Google, alarma a las 5 de la mañana. Si alguno ahora tiene un Ok Google y se le puso la alarma a las 5 de la mañana, así somos los hackers, ¿no, Mago? Así es, así es. Así que bueno, gracias por estar todos presentes. Vos tenés el contador ahí porque yo no veo... Acá dice 20. 20, bien. Vamos a sumar. Ya está, llegamos al máximo. Acá Sudaka me sigue incitando acá a la Magic Knight. La verdad estoy recolgado, ¿no? Con los de stream. Bueno. Lo prometí. Yo también soy uno de los que suma al grupo de Sudaka. El Mago. Se llama el Mago más que todo porque es Mago. Y Hacker a la vez. Y Actor. Y un montón de cosas. Como varios de nosotros. Y una de esas cosas que hace cuando él hace los streamings. Para finalizar los streams. De Backbounty. Donde vemos vulnerabilidad y eso. Hace un truco de magia. Nada. Y creo que la última vez no... Te guardaste el truco de magia. No hubo truco de magia. Sí, la última vez no hubo. No hubo porque fue un stream medio improvisado. Que aprendí así nomás y no hubo. Pero siempre era como el sello hacer un truquito. Y prometí que iba a ser un stream 100% de magia. Capaz que tendría que hacer un hack al final, ¿no? Como para hacer la inversa. Y estaría bueno. Estaría bueno uno así. Me gusta la idea. Pero bueno. Tengo que prepararlo. La verdad que colgué. En un abrir y cerrar de ojos. Se pasó fin de año. Se pasó en la fiesta. Y ya estamos de repente en marzo. No sé qué pasó. Mirá. Ya tenemos un bot. Un bot. Yo no puedo creer esta. Mirá. Se está tirando ahí. A ver si lo puedo bañar. Barra van. Barra TV. Oh. ¿Qué pasa? Que no me deja... Eh, pensé que era tipo el bash. Sí. Y que le podés poner arroba. Ah, no. Tenés que poner el nombre todo. Bloqueado. Como dicen algunos. Pero dejálo. Dejálo y suma. Y suma. Re pobre. Te lo pides. Re pobre. Perdón. Ya se fue bloqueado. Encima me escribe en inglés. No. No te puedo. Así que bueno. Bueno, Mago. ¿Te parece si le damos comienzo a esto? Dale. Y así no nos extendemos mucho. Cualquier cosa después seguimos hablando. Dale, dale. A ver. Vamos a probar si esto anda. A ver. El swipe. Creo que swipeó. En el stream. A veces. Tenía delay capaz. Entonces tenemos 10 segundos. De delay. Pero ahora me van a decir si llegó bien. Sí, yo estoy viendo en el otro monitor. Ah, el stream. Como sale en vivo. Sí, sí. Ahí apareció. Ahí está. Yo no lo quise levantar. Sé que lo nuestro está tapando el título. Lo que pasa es que nuestras cámaras. Nuestras cámaras están tapando por ahí la presentación. Porque están justo en el medio. A ver. Lo puedo solucionar eso. Y después lo pongo para la presentación. Ahí está. Le saqué las cámaras. Después lo ponemos para que nos vean a nosotros. Cómo volvíamos mientras que quedamos las charlas. Y explicamos un poco. A ver qué dice Sudaka. Uy, se está escribiendo la Biblia. Despacio, Sudaka. Ahí está. Ahora sí. Se ve perfecto. Listo. Nos estaba diciendo que nos tapaba. Bien. Se vive. Así que bueno. Sí, la configuración de hoy se estuvo complicada. Bueno. Nada. Como dije. Y como está en el título. Vamos a hablar un poco de cripto. Un poco de juegos de NFT. Un poco de mienería. Un poco de ciberseguridad. A ver. Si estamos nosotros dos. No podemos ciberseguridad. No puede faltar. Uy. ¿Qué está haciendo esto? Ahí está. ¿Quiénes somos? A ver, mago. Aparte de hacker. ¿Qué somos? Contame. No sé. Un poco de todo, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué somos? Bueno. Yo particularmente soy mago. Hace más de 20 años. Que hago magia profesionalmente. Empezó como un hobby. Y después se convirtió en una profesión de medio tiempo. Como digo. Porque nunca fui mago 100%. Siempre fui mago y algo más. Y bueno. Me dedico a la seguridad informática. Ya hace varios años. También de manera profesional. Ahora capaz que la magia quedó un poquito relegada. También potenciado por el tema de la pandemia. De que no se pudo hacer eventos ni nada. El último evento que hice fue en diciembre del 2019. Justamente del casamiento de un hacker. Hacker amigo. Pero bueno. No volví a hacer más eventos ni nada presencial. Así que digamos que ahora estoy como en un parate. Con el tema profesional. Con el tema de la magia. Y bueno. Siempre me defino como un curioso por naturaleza. Creo que es el motor de lo que. Es lo que impulsa. Por lo menos las dos profesiones que tengo. La magia y la seguridad informática. Está todo impulsado por la curiosidad. Por el querer saber cómo funcionan las cosas. E ir un poquito más allá. Totalmente. Sí. A mí la magia me vuelve loco. Yo cuando veo los trucos. Tengo que mirarlo uno y otra vez. Y tengo que saber cómo lo hicieron. Porque si no. Es como que no me puedo ir a dormir. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Pero con el plus de que además quería. Hacerlo yo para ver la reacción de los demás. Como lo había vivido yo. Quería ver cómo lo vivían las demás. Sí. La sorpresa. Sentí la necesidad de. Claro. Sentí la necesidad de hacerlo. Incluso una vez escuché algo que decían sobre los magos. Me pareció bastante interesante. Que el mago sacrifica su propia ilusión. Su propio niño interior que vive esa ilusión. Con el afán de hacer vivirle la ilusión a los demás. A los terceros. Y es muy cierto. Porque lamentablemente como mago cada vez. Cuanto más aprendes y demás. Cada vez menos te sorprenden los trucos. Y hay muy pocas cosas que te pueden llegar a sorprender. Porque por más que uno no sepa todos los trucos. Las técnicas no son infinitas. Son finitas. Entonces por más que uno no sepa el truco. Sabiendo las técnicas. Sabes. Claro. Cómo se pudo haber hecho. Entonces la sorpresa. Se va perdiendo año tras año. Sin embargo nuestro goce. Nuestro disfrute. Pasa por. Justamente. El compartir con el otro. Y ver cómo lo disfruta el otro. Entonces. Es loco. Pero bueno. Sucede eso. No es verdad. Es verdad. Es muy cierto eso. Pero bueno. Gracias por el sacrificio. A mí me divierte mucho. Hacer el truco. Así que bueno. Bueno. Yo. Claramente por la imagen que puse. De mis redes. Que creo que en ninguna de mis redes. Está mi cara. Ya soy un paranoico de la seguridad. Así que queremos describir una de las grandes cosas. Nada. Trabajo en seguridad. Hace un montón de años también. La seguridad nos unió. Al mago y a mí. Nos fuimos encontrando en eventos. Uno tras otro. Empezamos a hablar. Conocidos en el medio. Bueno. Nada. Y entre otras cosas. Esas fotos las saqué un día que salí a andar en bici. Me gusta andar mucho en bici. Digamos. Es uno de los cables a tierra que tengo. Después tengo otro. También soy piloto. Como les comentaba. Radio Aficionado. Creo que ahí comparto con el mago. Como decía. El tema de la curiosidad. ¿No? Cuando te agarra la curiosidad. Decís. No. Esto. Y aparte. Es el plus de. Lo quiero hacer. ¿No? Al mago le agarró con la magia. Y a mí me agarró con. No sé. Volé un avión. Porque. Nada. Yo vi un avión volar. Digo. Más o menos. Entiendo cómo vuelve un avión. Porque si buscas en internet. Lo entendés. Pero. No. Quería hacerlo. Así que. Es muy loco. Porque. He descubierto. A lo largo de este camino. Que hay muchos magos. Metidos en seguridad informática. Pero también hay muchos pilotos. Metidos en seguridad informática. Por lo menos. Se me vienen a la cabeza. Tres. Sí. Totalmente. Uno es. Tres o cuatro. Y ese que estamos siempre. En la eco party. Exacto. Que trabajaba con él también. Así que. Sí. Somos varios. Es verdad. Y mago sí. Y Nahue. Y Nahue también. Bueno. Nahue también. Sí. Sí. Siempre. Siempre que lo contamos. Es verdad. Así que. Bueno. Vamos a ver. Pasamos de slide. Oh. No sé si vamos a esto. Bueno. A ver. Lo que quisimos hacer con el mago. Era hablar algunos temas principales. Pero antes de esos temas principales. Que queríamos hablar. Era explicar un poquito. ¿Por qué? Porque capaz que hay gente. Que no se sumó. A las otras veces que hice los vivos. Entonces estaría bueno. Explicar un poquito la base de todo esto. ¿No? De las criptomonedas. Y todo eso. Para entender las criptomonedas. La primera base. Si no me equivoco. Tuvieron que inventar la blockchain. ¿No? Sí. Es una. ¿Qué podemos decir? Es una base de datos. ¿No? Sí. Yo siempre lo explico. Hace poco se lo expliqué a mi vieja. Todo el ecosistema cripto. En una tarde. Y. Y bueno. Obviamente arrancando por el tema de lo que es blockchain. Para. Para que se dé una idea. Le dije. Imagínate un Excel. Un Excel gigante. Claro. Que está colgado en internet. Y que cualquiera puede acceder. Y. Y bueno. Tiene algunas propiedades. ¿No? Que ahí si querés contar. Sí. Ahí ya nos va un poco a. Algunos se pueden confundir. O complicar las cosas. Pero bueno. La ventaja de la blockchain. Como fue diseñada en un principio. Era que era una base de datos distribuida. Y aparte. Cada uno de esos bloquecitos. Que se ven ahí. En esta dispositiva. Estaban relacionados. Por ende. Uno de. Si agarramos el bloque D. No puede. Tiene una relación estricta. Con todos los demás bloques anteriores. Entonces. Vos no podés modificar. Ninguno de los bloques anteriores. Sin la existencia de ese bloque D. Entonces. Porque ese bloque D. Te certifica. Que todos los bloques anteriores. Sean correctos. Aparte de la discusión. Una cosa para destacar. Es que. Hoy en día. Existen miles de blockchain. No solamente una. Por ahí la más conocida. Es la de Bitcoin. Y la de Ethereum. Pero. Hay un montón. ¿No? Si. Y aparte. Existen las blockchain. Las distribuidas. Las no distribuidas. Las privadas. Y las públicas. Tenemos como. Un gran abanico. Esto empezó todo. En 2009. Con. Con este. Genio de. Satoshi Nakamoto. Con el Bitcoin. Pero bueno. Después se fue tomando forma. Después cada uno. Fue aprovechando esta tecnología. Porque. Lo que importó acá. Mucho. Es el diseño de todo esto. ¿No? Y bueno. Digo comienzo a todo esto. Esto. Para que se entienda. Es la base. De por qué hoy. Andan las criptomonedas. Y las criptomonedas. Y la blockchain. Es la base. De por qué andan los NFT. Que es el otro tema. Que vamos a hablar. ¿No? Una cosa. Sí. Y una cosa. También importante. Para destacar. Es que las. Blockchain. Esta. Esta base de datos. Super gigante. Que está. Por todo internet. No está montada. En ningún servidor. No es que está en Google. O lo tiene Microsoft. O lo tiene Facebook. No. No que se compone. De nodos. Que va levantando. La propia gente. O sea. Vos. Cualquiera de nosotros. Puede tener. En su casa. Un nodo. De la. Blockchain. De Bitcoin. De Ethereum. No sé. Cualicosa. Si. Si le pifian algo. Me pueden corregir. No. Soy bastante novato. En el tema. Pero creo que más o menos. Eso es por donde va. Sí. Lo bueno es eso. Del ser descentralizado. No se depende. De ninguna empresa. De ningún estado. Ni nada. Sino que la comunidad. La propia gente. Es la que va manteniendo. Esta super base de datos. Claro. Y eso. Lo que le da. Es la alta disponibilidad. Digamos. Por ejemplo. Si se te cae. Todo un país. La blockchain. Va a seguir funcionando. Porque como esos datos. Están distribuidos. En todos los usuarios. Que están en todo el mundo. Va a seguir funcionando. Eso es lo positivo. Una cosa. Otra. Perdóname. Una cosa. También para destacar. Es que. Muchos se suelen confundir. Cuando arrancan a escuchar esto. O que no están metidos. En cosas técnicas. Es que. Cuando escuchan la palabra cripto. Automáticamente. Lo asocian con moneda. ¿No? Claro. Y decir cripto. Estamos hablando de un ecosistema. Mucho más allá. De una moneda. De la moneda. Que tenga valor. Para hacer alguna transacción. Comercial. Digamos. Sino que. Hay un montón de cosas. Que hoy podamos saber. Totalmente. A ver el chat. ¿Están vivos todavía? Yo sé que quedaron dormidos. Porque no los veo. Mandarme mensajes. Me parece que. Se desmayaron. Ya los aburrimos. Con la primera line. Encima. Creo que es la más dura. Esta. Porque. No. Es que yo sé que la mayoría. De los que están ahí. Ya recontra. Saben. Y no tiene mucho sentido. Pero también sé que. Me ha hablado gente. Que tenía ganas. De sumarse al stream. Que por ahí están. Y. Y no. No sabían nada. O sea. Nunca han visto ni nada. Ni siquiera son. Informáticos. O informáticas. Entonces está bueno. Hacer un repaso breve. Rápido. Y después también. Que quede esto disponible. En YouTube. O en donde sea. Totalmente. Ahí se sumó. Maurito. Uno de los chicos de Laura. Conmigo. Gracias por. Por hacerte el precedente. Me gusta el nickname. Me gusta el nickname. De Abra Cadabra. Sí. Bueno. Está lejos de ser mago este. Este. Es Robin Hood. Más que mago. Pero bueno. Sudaka se nos está durmiendo. No. Sudaka. No te me duermen. Así que bueno. Bueno. Veo ahí que se está moviendo. Acá estoy. No. Vamos. Bien. Así que bueno. Vamos a la próxima slide. ¿Qué son las criptomonedas? Que es uno de los core de esta charla. ¿No? Las criptomonedas. Ahí resumiendo. Son divisas digitales. ¿No? Que se usan como valor de intercambio. Como las monedas antes eran un valor de intercambio. Como comenté en algunos momentos. Esas monedas en un momento dijeron. ¿Cómo hacemos para que tenga un valor? La asociamos a algo. ¿A qué? Al oro. La asociamos al oro. Después hubo años que pasó eso. Hasta que en un momento dijeron. Che. Bueno. No la podemos seguir asociando al oro. Porque necesitamos imprimir o hacer más monedas. Y no podemos. Porque no tenemos tanto oro en los bancos. Entonces. En el 1971. Creo que era. Creo que fue Nixon. ¿No? Sí. Nixon. Sí. Agarró. Dijo. No. No se asocia más. Y ahora las monedas. El valor lo va a dar el banco central. Y eso es lo que hoy se llama las monedas pier. Lo que tienen las criptomonedas. Es que el valor de referencia va asociado en muchos de los casos a la oferta y la demanda. Digamos. Y el apoyo que tiene ese proyecto. La credibilidad. Hay un montón de factores. Pero sí. Sí. Después hay monedas que me fui enterando que sí le dan un respaldo. Por ejemplo. Hay monedas. Como el USDT. Si no me equivoco. Tiene un respaldo en dólares. Teóricamente. Sí. Los stablecoins. Supuestamente. El USDT. Y todo eso. El DAI. Creo que también. Sí. También hay estables en oro. Hay gente que ha puesto como reserva. O bloqueo. Parte de oro. O otras cosas que tengan cierto valor. Así que bueno. Nada. Hoy. Para sintetizar. Tenemos más de 4000 criptomonedas. Algunas pueden andar bien. Otras. No se metan. Y otras. Pueden ser bastante dudosas. ¿No? Cada una tiene características diferentes. Cada una puede andar. O no. Con bloches diferentes. Así que nada. Acá. Lo que vamos a hacer. Es hablarlo por encima. Y generar un poco de inquietud. Y que busquen. Obviamente. Cualquier pregunta que tengan. Vayan haciéndola ahí por el chat. Que los vamos a ir respondiendo. Yo acá lo estoy viendo. Así que. Cualquier cosa. Pregunte. Ahí dice Sudaka. Que los tweets de Elon Musk. También incrementan el valor. Pues. Lo incrementan o lo decrementan. A ver. Sí. Bueno. Es un tema complicado. ¿No? El de hablar de. Uy. Acaban de decir una criptomoneda. Bueno. De las no confiables. Acaban de decir una. Que. Sí. Que es la. La Argentina. Y no es porque sea Argentina. Que no es confiable. Vamos a ver. Si dicen que. Si dicen que está respaldada. En oro. De una minería. No sé qué. Sí. Bueno. Nadie sabe de dónde está la minería. El señor. Eso. Pero bueno. Se supone que. Que sí. Así que. Bueno. Sí. Lo de Elon es terrible. Porque. Lo que tiene que. Como es oferta y demanda. Y Elon es un gran influencer. Afecta. Esa oferta y demanda. Directamente. Entonces. Nada. Igual de todo. A mí. Si empezás a investigar un poquito el tema. No sé si lo investigaste. Pero. Tesla tiene. Reservas de plata. En Bitcoin. Sí. Sí. De hecho. No sé si ahora está. No sé si ahora lo sacaron. Pero en un momento. Aceptaban la compra de Tesla. Con pago en Bitcoin. Claro. Y cuando. En un momento. Elon habló. Que se empezó a pinchar. Lo sacaron. Y no sé si lo volvieron a poner. Pero bueno. Sí. Hoy hay varias cosas. Aparte de. Esto está bueno comentar. Lo que acabas de decir. Hay varias cosas. Que hoy en día. Podés comprar en cripto. No es nada más que. Podés usar por internet. O comprarle a tus amigos. Bueno. Hoy en día. Hoy en día. Podés ir al supermercado. Y pagar en cripto. Con las nuevas tarjetas. Claro. Esa es la ventaja. De los intermediarios. ¿No? Que hoy en día. Te dan una tarjeta. Con el oficio de Visa. Y lo que hacen es. Vos pagas. En la moneda local. Pero te estás descontando. De tu wallet. En cripto. Después vamos a hablar. Un poquito de las wallets. Para que se entienda. Que es donde se guardan las cripto. ¿No? Eh. Ah. Mirá. Ahí nos comenta. Pola. Que se compró. Una impresora 3D. Con cripto. Sí, sí. Bueno. Y yo estoy a punto. De comprar. Una computadora. Con cripto. De hecho. Vendo la mía. Si alguien está interesado. Vendo una MacBook Pro. Ahí está. Tira el chido. Muy bien. Middle 2015. Una i7. Eh. Cualquier cosa me contactan. Eh. No. Es que la. Y la vendo. Y acepto cripto. Pero acepto esas. Estable coin. Porque el. Al que yo le voy a comprar. Acepta esas mismas. Entonces. Por eso no acepto. Ethereum. Ni. Ni. Ni otras. Porque si no. No tendría que hacer. Andar haciendo los cambios. Y todo. El problema hoy. Que las inestables. Sí. Las like que viene. Sí. Justamente habla de eso. De las estables. De las inestables. Para que. Que se sepa un poco. Comentemos. Eh. El problema de eso. Es que varía mucho su valor. Y las estables. Mantienen su valor. Eh. Pero sí. Yo. Parte del minero. Que tengo acá al lado. Lo compré con cripto. Mirá. Porque tuve la suerte. De hace mucho tiempo. Comprar a un valor. Relativamente barato. Y cuando subió. Dijo. Dije. ¿Qué hago con esta plata? Y fui. Compré. Placas de video. En dos proveedores diferentes. Con criptomonedas. Así que. Me gustaría saber. Si en el chat. Hay alguien que esté. Minando también. O haciendo algo con cripto. Ahí ya que pusieron. Uno que puso. Que compró. Su impresora 3D con cripto. A ver si hay algún otro. Que haya comprado algo con cripto. O si hay alguien que esté minando. O jugando algún juego en FT. Algo que. Que nos comente. Sí. Que vayan comentando. Su experiencia con las cripto también. Porque. Seguramente. Hace un par de años. Esto no lo sabe. No lo usaba nadie. Y ahora. Ya hay mucha gente metida en esto. El Pollack pone acá. No sé que será acá. A ver que hiciste Pollack. Contanos un poco. Más allá de comprar la impresora. Que está buenísimo. Bueno. Mauro también se está armando una empresa. Bien Maurito. Después me tenés que pasar fotos de eso. Ale también pone acá. No sé que quieren decir con acá. Que están minando. O sea. Me imagino que están minando. Ale. Mirá también. Bienvenido Ale. Es el primer mensaje en el chat. Del de Ale. Mirá. Acá hay otro. Que no llego a leer. Porque estoy viendo en el monitor. Y lo tengo con una letra súper chiquita. Mirá. Razor. Razor. Que compró su nod con cake. Bueno. ¿Con cake? Yo estuve. Ahora después les voy a contar. Hice steak in the cake. No me fue muy bien. En realidad al principio me fue muy bien. Y ahora con el bajón de todo. Medio medio. Mago. Pará. Antes. Después sí me estoy adelantando. Tenés que explicar qué es el steak in antes. Porque la gente. Por eso. Acá. Dos o tres te pueden entender. Pero si no. No. Después les hablamos eso. Sigamos. Sigamos. Bueno. Hay varios minando. Bien. Bueno. Veja. Veja. Dice minando. La historia de Veja. Veja. Pará. Pará. Que le digo a Pingux. Pingux. Te vengo diciendo hace años que tenemos que minar. Se lo dije el año pasado. Se lo volví a decir. Y no. Pero ya como que ya pasó el tren. Yo creo que todavía podemos subirnos al tren de la minería. ¿No? Yo creo que todavía hay un poco de tiempo. Porque. A ver. Lo que más se mina hoy en día. Es Ethereum y BTC. Después tenés otras monedas. ¿No? Para mirar. Pero el tema de Ethereum. Es que vamos a pasar a una versión 2 de Ethereum. Y en esa versión 2 de Ethereum. No va a ser necesario minar. Y. Ahí se supone que todos los mineros. Vamos a tener que pasar a otra criptomoneda. No es que van a desaparecer del mundo del minado. Porque hay muchas otras monedas que se minan. Pero bueno. Hay que. Contemos rápidamente lo que es minar. Contale vos de tu experiencia como minero. Creo que viene más adelante. Ah. ¿Está? Sí. Ah. No lo vi. Ah. Si no me equivoco. Sí. Había puesto del minero. Pero bueno. Vamos a explicarle las diferencias entre las estables y las altcoins. Que lo mencionamos por arriba. Las estables son las monedas que mantienen un valor 1 a 1. Casi siempre con el dólar. Por ejemplo. Ahí puse algunos ejemplos. Que es USDT. DAI. USDC. Y hay un montón más. Y después hay otras que mantienen un valor 1 a 1. A otra cosa. Pero justamente se llaman estables porque es 1 a 1 con el mundo real. Si quieren decirle. No quiere decir que lo digital no. Y las altcoins son todas las inestables. Que varían su valor por la oferta o la demanda. U otra cosa que hace que no sea estable a lo largo del tiempo. ¿Algo que agregar? No. Está perfecto. Nada. Bueno. Y las más conocidas ahí para que sepa el que recién está empezando y quiere leer algo. Tenemos BTC, Litcoin, Ethereum. Después hay un montón más. Ahí en las altcoins puse varias también para que vean. Pero bueno. Hay de todo. Un detalle técnico para por ahí remarcar es que la moneda es Ether y el ecosistema es Ethereum. La blockchain es Ethereum. Perfecto. La moneda es Ether y el ecosistema. La moneda es Ether. La moneda es Ether. Bueno. Y acá un poco quise poner este slide porque me ha pasado otras veces hablar de todo esto y me dicen. ¿Y qué hago? Yo quiero comprar criptomoneda. ¿Qué hago? ¿Entendés? Y primero tenés que tener una wallet. Y podés no tener una wallet porque cuando vos vas a un exchange donde vos compras la criptomoneda te da una wallet. Pero siempre es necesario tener una wallet porque ahí es donde vos vas a agarrar tu criptomoneda y la vas a dejar en ese lugar. Es como si hubiera una wallet física pero digital, ¿no? En realidad digamos que para quienes no están en el palo de tecnología está bien la analogía aunque está mal porque no es que se guardan nuestros Bitcoin o nuestros Ether en esa billetera como nosotros lo haríamos con una billetera física con nuestra plata. Se le dice billetera pero en realidad lo que está custodiando esa billetera es el password, por así decirlo, que nosotros tenemos para acceder a la red de Bitcoin o la red de Ethereum o la que sea, ¿no? Sí, al manejo de tu criptomoneda. Claro. Se guardan las claves, las palabras secretas para poder entrar a manejar los activos que nosotros tengamos. Pero no, en la billetera en sí mismo, claro, en la billetera en sí mismo no está la plata. Eso está bueno remarcarlo porque a veces la palabra wallet, billetera, puede llegar a confundir para quien no está metido en esto pensando que ahí está la plata y en realidad no es la plata. No, está todo en la blockchain, justamente de lo que hablamos al principio. Por eso fue uno de los primeros temas. Por eso es que cualquier persona, una de tantas propiedades que tienen las blockchains, es que cualquier persona puede ver cuánta plata tiene cualquier billetera. Yo sí tengo, la billetera tiene una dirección, ¿sí? Entonces, si yo tengo la dirección de la billetera de CEPA, en este momento yo voy y puedo consultar los movimientos que hizo, las salidas, las entradas del dinero, los movimientos y además cuánto tienen en ese momento. O sea, es totalmente transparente. Por eso también tiene sus riesgos y bueno, muchos obviamente no andan compartiendo sus billeteras. Sí, sí, claramente. Sí, es algo que tenés que tener cuidado porque es un dato público, como bien ahí decía. Dado que la blockchain es pública y tus monedas están ahí, tu wallet está ahí, todo está ahí. Entonces cualquiera, como bien dice el mago, puede consultar tu adres y al consultar tu adres ve todo lo que es. Es como que si supieras el CBU de cualquier persona, lo pones en internet y sabes cuánta plata tiene en ese mismo momento, cuánta plata le entró históricamente. ¿Y quién le entró? Claro, ¿y a quién le mandó? ¿De dónde recibió? Entonces, con solo saber el CBU. Bueno, esto acá es lo mismo, el CBU sería una adres de la wallet. Sí, después tenés otro tipo de ventaja que la adres no va a tus datos físicos. Salvo que la tengas en un exchanger que el ente que conecta esos dos datos sí es el exchanger. Pero en la blockchain no queda tu nombre, no queda Sebastián o Alan tienen estas billeteras. Vos tenés la adres nada más. Claro, eso también es una de las propiedades y ventajas que es anónimo, ¿no? Pero bueno, se puede llegar a vincular a alguna persona o algo porque... Totalmente, sí. Podría llegar, pero si uno quiere mantenerlo... Sin teo, llegas a las personas. Y aparte, yo creo que lo más sensible de eso, más allá de que puedan saber cuánta plata tengas y que la tengas vos, es que saben con quiénes transferiste. A mí lo que más me preocupa es eso. Eso es uno de los temas. Por ejemplo, hay muchas estafas que se hacen en internet o muchos de estos ransomware que cifran la información y piden rescate en Bitcoin. Y entonces te mandan una wallet para que vos le transfieras Bitcoin a cambio de que te devuelvan tu información. Pero esa wallet, como dijimos, al vos tenerla para poder transferirle los Bitcoin, vos la podés consultar y ver cuánta plata tiene en ese momento. Y además podés ver dónde movió esa plata. Entonces, se puede hacer traceable. O sea, vos le mandaste a esa billetera para poder recuperar tu información. Pero ahora vos ya ves y sabés de dónde va saltando esa plata, de dónde en dónde. Entonces, se puede hacer un seguimiento ahí, digamos. Sí. Igual entiendo que hay blockchain que son más sensibles con eso. Entiendo que, por ejemplo, monero, tenés más posibilidades de ocultar la plata. Justamente por eso también que Monero es una de las criptomonedas más usadas por malware. Porque justamente tenés un poco más de invisibilidad con respecto a los movimientos. Claro. E igual también tenés una ventaja. Vos podés crear las wallets que se te ocurran. Bueno, eso es una gran ventaja. Vos en un momento que le das una wallet y instantáneamente tenés una wallet, transferirle y ya está. Así que nada. Ahí Sudaka pone un comentario sobre algo de seguridad que está muy bueno. Sí. Hablando de wallet, hay un lindo video de un hack a una wallet física que hizo... ...Qing Jinping. Sí, totalmente. Eso lo vi, pero yo lo vi por Savitar. Savitar es un chico que hace... ...Hatebox. No sé si lo viste. Pero lo hizo él. Savitar hizo el hack. No, Savitar se copió de este. Ah, yo lo vi hace muy poco. Lo vi hace muy poco el video. ¿Qué era? ¿Una tracer? Hack. A ver si estoy buscando en este momento. Sí, creo que era una tracer. Lo estoy buscando a ver si lo puedo compartir. O leyser. Acá está. Muy bueno el video. La verdad que para poner en contexto era una... Ahora vamos a ver, ¿no? Como dicen en las live, hay billeteras online, offline y frías. Pero bueno, esta era una billetera física de las que está ahí en el dibujito abajo de todo. Como frías. Claro. Y el tipo, el dueño de la billetera había perdido la clave de acceso. Y tenía 2 millones de dólares en cripto en esa billetera. Y no podía recuperarlos. Imagínense que... Que la clave de acceso suelen ser pines. Que son de 8 caracteres o un poco más, dependiendo de la billetera. Físico. Claro. Y se la llevó a este loco que es hacker y se dedica a hacer hacking de hardware. Y se la pudo hackear porque justo tenía un firmware viejo que no estaba actualizando. Y justo se había descubierto que tenía una falla ese firmware. Y haciendo una fault injection, haciendo una inyección de una falla, pudo inyectar ahí una cosita. Y nada, es increíble el video. Dura media hora y está hecho tipo reality show. Estoy viendo si se los puedo pasar. Lo que pasa es que estoy en la otra compu. Sí, para que se entienda esto, igual. Aunque estemos hablando de un hackeo de una billetera física. Hoy en día la billetera física es la más segura. Porque está offline. Digamos, la posibilidad que pase esto. Que estamos hablando ahora con los chicos. Es ínfima. Es muy difícil. Es algo muy complicado porque aparte se tiene que dar lo que estaba comentando el mago. Que esté desactualizado. Tenés censurados los links en el chat. Porque ahí quise mandar un link y lo... Ah, puede ser eso. Porque puse un bot por las dudas. Bueno, no importa. Busquen How I hacked a hardware crypto wallet and recovered 2 million. Busquen en YouTube eso. Y van a encontrar el video que les digo. Está muy bueno para no perdérselo. Igual que suerte que recuperó... Es muy técnico, ¿no? Pero está bueno. Recuperó 2 millones de dólares. Bueno, sí, sí. Posta. La verdad que... Tremendo. El esfuerzo. ¿Cuántos habrá llevado el hacker, no? También. Buena pregunta. Un buen laburito hizo. Pero bueno, nada. Ahí tenemos las online. Que son las billeteras que podáis tener en una aplicación de un celular. Hay un montón más. Pero no vamos a entrar muchos en detalles para que sepan ustedes que cuando ustedes tienen una aplicación es una billetera online. Después tenemos la online que puede ser un software pero no conectado a internet y no requieren internet para funcionar. Y después tenemos las frías o las físicas que era justamente esta que estábamos hablando. El voto de Ortiva. Me dice Benja. Bueno, Benja. Hay que subrizar el chat. Ahí pasa el mago el título completo. Copian, pegan y listo. Básicamente, todas las wallets son lo mismo. Lo que cambia es la manera de almacenar ese secreto. Pero básicamente son todas lo mismo. Incluso podríamos tener un papel, anotarlo en un papel, ¿no? Y ya está. Y no necesitamos absolutamente más nada. Pero bueno. Hay preguntas. Hay un montón de ventajas. Me llega si sabemos cuánto le tiro al pide. No, no sabemos. No, pero yo me imagino que mínimo un 20, un 30% de los recuperados habrá llevado. Yo me puse a imaginar eso. No, me imagino, ¿no? Un 20, un 30%. Incluso le podría haber pedido un 50% o qué. Y también, es que es un palo o nada. Yo prefiero un palo. Es así de fácil. Ahí reízo una pregunta. En las billeteras frías, las cripto, ¿dónde están? ¿Qué estás metiendo ahí en esa billetera física? Esto es bueno. Lo que dedicaste vos hace un ratito, Mago, ¿no? Si querés volver a repetirlo. Básicamente, cuando vos creás una billetera, se crea lo que es unas palabras que son las que vos utilizás para firmar. ¿Cómo decirlo? Para no decirlo tan técnico, ¿no? Pero vamos a simplificarlo. Vamos a simplificarlo y vamos a decir que lo que estás guardando en la billetera es un password. Como si fuera el password de tu correo electrónico. Entonces, lo único que vos guardás en esa billetera es ese password. Que te va a servir a vos para interactuar con la blockchain. Para poder mandar plata, para poder recibir, para poder hacer todas las transacciones que estén disponibles. Entonces, en esa billetera vos guardás ese password. Lo que pasa es que ese password no es fácilmente recordable como es el que vos elegís para entrar a Gmail. Entonces, necesitas tenerlo almacenado en algún lado. Ese lado son los distintos tipos de billeteras que hay. Ahí están las físicas, las offline, las cold. Vos podrías escribir eso en un papel, guardarlo, doblarlo y guardarlo en un cajón y listo. Pero también podrías tener un dispositivo físico como está ahí en la imagen y accederlo. Y eso sí, por ahí pones un PIN de, no sé, seis dígitos o lo que sea. Y accedes a ese password maestro. Lo que pasa es que si te olvidas de ese PIN pasa lo que pasó por este tipo. Bueno, ahí es lo que dice Sudaca, ¿no? Comenta un aspecto técnico de llave privada y pública, ¿no? Donde tu llave privada es tu billetera y tu llave pública es tu adres, ¿no? Pero bueno, no nos queremos meter ahí porque la gente que no entiende técnicamente que es una llave privada y pública no nos va a entender. Así que me parece... Ah, pero con que se queden con la idea de que se guarda una contraseña ya está. Después ya es un tecnicismo hablar de llave privada y pública, que está bueno. Pero para que el común de la gente que pueda llegar a ver esto y no esté tan metida en tecnología, que entienda que se guarda el password maestro para acceder a sus activos, ya está. Con eso alcanza. Que si lo pierden están al horno. Sí, porque básicamente en vez de quedarse afuera de su correo se van a quedar afuera de su plata. Exacto, sí. Si pierden la clave de acceso a la billetera física, ¿no? Que son ocho caracteres, por ejemplo. De hecho, no sé qué porcentaje hay, no sé si vos lo tenés en la cabeza ahora, de Bitcoin que están ahí congelados y que nunca más se van a poder recuperar, de billeteras que han sido perdidas sus claves. No, el porcentaje no me acuerdo, pero cuando lo vi me acuerdo que era realmente alto. Sí, es una locura. Es un número importante. De gente que se murió y no compartió la clave, de gente que perdió... De Satoshi. Sí, formateó el disco rígido, no sé, lo que se les ocurra. Bueno, pierden las claves y esa plata queda ahí en esa address, en esa wallet y nadie más puede accederlo. Nadie, nadie, absolutamente nadie. Entonces van a quedar ahí hasta que el protocolo, hasta que este proyecto muera o se acabe el mundo. Una de dos, lo que pasé antes. Sí, bueno, ahí lo que comenta Subaka es que si vos... Igual eso lo podés configurar, Subaka. Yo con la mía puedo configurarlo. Digamos, podés ponerle 5 o podés ponerle 25 errores. Entonces lo que pasa es que si vos llegas a ese límite, se borra la billetera y eso se quemó. Digamos, ya está, quedó como ahí acaba de decir el mago en internet sin poder... Nadie más acceder a eso. Va a ser un lindo numerito decorativo en internet. Ya, totalmente. Bueno, un dato más que tiro. Pero lo que tiene Bitcoin es que no se generan más de 21 millones de Bitcoin, ¿no? Eso está bueno dejarlo claro porque no va a ser inflacionario. Y ya están generados, ¿no? Creo. No, llevamos 17, 18 millones, creo. Ah, está faltando. Así que nos falta. Sí, 2023 o 2025 era el final de cosas. Entonces lo que va a pasar ahí, cuando lleguemos al final, va a haber más demanda porque no vas a poder crear más Bitcoin. Y vas a necesitar empezar a mover los Bitcoin que hoy ya tenés. Esa es la diferencia por ahí con el papel billete de cualquier país, ¿no? Tomando el caso de Argentina, que se imprime billete y se imprime billete. Yo no entiendo mucho de economía ni nada, pero cuando vos imprimís, eso es como que... A mayor oferta, es un tema de oferta-demanda, ¿no? Que si vos ofertas mucho porque hay mucho billetito dando vuelta en la calle, pierde valor. Claro, porque cuando tenés mucho billete de 100 pesos, ese 100 pesos vale menos porque tenés más experta de billetes. Entonces tiene menos valor cada uno de esos billetes. Por eso la inflación. Y entonces con las criptomonedas, puntualmente con Bitcoin, sucede que no son inflacionarias como nuestra moneda y como la mayoría de las monedas del mundo. Porque hay un valor que se sabe desde el día uno que comenzó el proyecto que es finito. Se llega a ese valor y no se emite más. Entonces de ahí en adelante se va a empezar a transaccionar. A menos que todo el mundo se lo guarde. Y bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, aclaremos que es solo en Bitcoin esto, porque hay otras monedas que sí son inflacionarias y que hacen, imprimen, liberan cuando se les canta, cuando sale proyecto y hay cierto desastre. Todo lo que comentemos en esta charla y lo que estamos comentando es para cada una de las monedas. Por eso siempre que explicamos algo decimos sobre esta moneda. ¿Por qué? Porque te das vuelta, ves otras 500 monedas y son totalmente diferentes. Nada, esta slide es una advertencia que yo pongo porque me encanta ponerla porque creo que hay que prevenir a gente, ¿no? Cuando piensan que se van a ser millonarios, también pueden perder todo. Toda inversión puede ser buena o puede ser mala. Y si es mala, te vas a quedar con nada. Esto pasa con las criptomonedas como pasa una inversión de compra de acciones. Compraste las acciones de una empresa que se fundió al día siguiente y de repente no tenés plata. Esto es más o menos lo mismo. Podés comprar una moneda de un proyecto que está empezando y al día siguiente podés tener nada o podés tener 100 veces lo que pusiste. Entonces, nada, quiero dejar esta advertencia de que tengan en cuenta que para empezar con esto, como cualquier inversión de muy alto riesgo como es las criptomonedas, siempre pongan plata que estén dispuestos a perder, que no necesiten. Y, sobre todo, yo lo que recomiendo es que si van a apostar a Ethereum o a todas las inestables, sea plata que no necesiten en un momento preciso. El ejemplo es, no sé, si un día se quieren comprar un departamento, no agarren toda la plata que estén ahorrando en el departamento y la pongan en BTC, porque ustedes cuando necesiten comprar este departamento no van a saber el valor de ese BTC por la inestabilidad de cosas. Nada, y ahí puse un par de, un tip de riesgo, ¿no? Sí, sí, justo que estaba leyendo las likes, que fluctúan mucho los precios. No me acuerdo si fue a fin de año pasado, cuando Bitcoin llegó a los 60.000 dólares y hoy está creo que en 35.000 o por ahí, y ha bajado mucho hoy por el suceso internacional de público conocimiento, triste suceso de la invasión de Rusia a Ucrania. Eso ha afectado de manera directa, no solamente a Bitcoin, ¿no? A un montón de mercados y a un montón de bolsas a nivel del mundo y también, obviamente, a Bitcoin. Entonces, cualquier cosa que sacuda un poco al mercado, claramente las criptos también se ven involucradas en eso. Y por eso los precios van fluctuando todo. Pero si uno mira el gráfico global del proyecto, de cuándo salió, la curva siempre tiende a ir hacia arriba. Ahora, si tomás el último mes, los últimos seis meses, por ahí no. Por ahí la curva es abajo. Pero por eso es que siempre uno dice, bueno, parece ser que el precio siempre va a tender a subir, a pesar de que en el medio hay bajonazos bastante grandes, sí. Y cuando hay bajones son bastante grandes, encima. Bueno, con esto de Ucrania que comentaste, ahora no sé cuánto, pero ya había empezado a recuperar. Yo justo ayer, nada, estaba despierto cuando empezó todo el conflicto allá. Y nada, lo primero que hice, obviamente, como abrí Twitter y empecé a leer, leer, leer. Lo segundo que hice fue abrirme un dashboard y empezar a ver los valores, ¿no? Pero lo que vi es que en el día de hoy pudo recuperar algo. Digamos, cayó bastante, pero pudo recuperar algo. Mirá, ahora está en 38. 38.000 dólares por cada BTC. Y el Ether, yo lo que había visto, estaba abajo, también estaba como en 2.500. 2.600 ahora está. A ver, te hice una idea. Pero nada. Para que tengan una idea, llegó a estar, creo que 4.000 Ether. Y bueno, Bitcoin dijimos 60.000, más o menos. Claro, hoy en día están a la mitad. Imagínense que bajaron a la mitad y volvieron a caer por esto que pasó en la otra parte del mundo, ¿no? Así que nada, ojo, ojo con eso. Digamos, inviertan, pero que tengan cuidado. Experiencias con criptomonedas. Viene este slide medio aburrido, así que vamos a poner el Discord acá, que estamos nosotros dos. No, no se asusten, por favor. Si están viendo en televisores, tratan de reducir la imagen. Nada. Experiencia de criptomonedas. Yo tengo un poco de experiencia. Hace 4 o 5 años empecé con todo esto. Hace mucho sé de esto, porque uno de los que me... Creo que de los primeros que escuché hablar de esto fue en Agüe, para que estés sin idea. Y en una de las ecoparty, que es una de las reuniones donde vamos nosotros, y yo de seguridad. Y nada, creo que fue uno de los primeros que me evaluó. Y después, siempre estuve al tanto, hasta que un día tuve la suerte de que alguien me orientó de cómo entrar, ¿no? Me dijo, che, tenés que ir a un exchange. Tenés que transferir plata a un exchange, con la plata que transferís en el exchange, vos agarrás, la intercambias por criptomonedas, y ya te queda en tu wallet, ¿no? Y después de tu wallet, podés hacer lo que quieras. Entonces, nada, empecé a hacer eso. Obviamente, lo primero que hice fue transferir 100 pesos. Llegué al exchange, quise comprar cripto, y el exchange me decía, no, lo mínimo son, creo, no sé, 500 pesos. Y dije, oh, yo que solamente quería perder 100 pesos. Bueno, agarré transferir 400, compré el cripto. Y ahí, lo primero que hice es, bueno, dije, a ver qué puedo hacer con esta cripto. Entonces, creé otra wallet en otro exchanger, que no era local, porque tenés exchanger locales y en otros países, ¿viste? Y me transferí afuera. Me transferí afuera, lo primero que me pasó es que yo pensé, todo el mundo me decía, las transferencias por criptomonedas son instantáneas. Después me enteré que cada blockchain tiene sus tiempos y sus verificaciones, y esos instantáneos no están así. Pero, al principio, transpiré. Estaba aprendiendo un poco sobre el Lightning Network de Bitcoin. Ah, bueno, sí. Así que, al principio, transpiré un poquito, después llegó. Cuando llegó, listo, me quedé tranquilo. Nada, esas fueron mis primeras experiencias con las criptomonedas. Ah, no cambié el slide, perdón. Estaba hablando ahí, como si hubiese cambiado el slide. Porque quedó ese blanco. Y después de esas experiencias, fui tomando confianza, fui viendo que había como fondos de inversiones de criptomonedas, que era un poco lo que hablabas también vos, del staking, en su momento. Dije, a ver, vamos a probar con esto. Puse ahí, vi que generó algo de interés. Y dije, oh, está bueno. Entonces, al mes siguiente me sobró otros 500 pesos, puse otros 500 pesos, y así fui tomando confianza. Hasta que tuve la suerte que un día, las primeras compras que hice, creo que fueron a 4.000 dólares. Para que te des una idea. O un poco menos, 4.000, 3.600, por ahí. Un día, me despierto, y esos 4.000 estaban 12. Dije, oh, y a los pocos días estaban 22. Dije, oh, y dije, ¿qué hago con esto? Y empecé a averiguar el tema de la minería. Porque quería, yo todavía seguía con el tema del miedo de lo digital, ¿viste? El miedo que tiene mucha gente grande, por ejemplo, a mis viejos, o gente de la familia. Es, ¿dónde está? ¿Quién te las resguarda, viste? Después te das cuenta que toda tu plata que vos pensás que está segura en un banco, es exactamente lo mismo. Es una base de datos. Oracle es un servidor del banco. Dejó de haber un sustento. Pero bueno, nada, en los bancos creemos más. Aunque en 2001, acá en la Argentina... Ya lo dijiste, ¿no? Que en 1971 ya el dólar no está más respaldado por oro. Pero incluso supongamos que estuviera un en día hoy respaldado por oro. Si vos tenés un dólar, ¿a dónde está el oro ese? Sí, lo tiene en Estados Unidos, en una bóveda, en todo. Pero nadie puede ir y verlo y ver fehacientemente que está. Entonces, es lo mismo. Básicamente, que te digan que... Que sí, por ahí a uno le da más seguridad porque es tangible, ¿no? Y tenés el billete y lo tocas y lo ves y entonces eso te da una falsa sensación de seguridad. Pero hoy en día, yo por ejemplo, no uso efectivo. No, era así. Eso mismo iba a decir. ¿Cuánto efectivo usamos hoy en día? Yo no uso efectivo. Yo evito ir a los cajeros porque... Nada, tenés que hacer cola, nunca tienen plata, siempre te dan billete de 100. O sea, es un desastre. Entonces, no uso más. La verdad es que hoy en día podés ir a una verdulería o cualquier supermercado de barrio o cualquier kiosco almacén y te aceptan una tarjeta de débito. Porque por ley lo tienen que aceptar. Entonces, ya está. No hace falta el efectivo. Yo no uso efectivo salvo para alguna cosa que por ahí convenga por la situación de este país. Que convenga pagar en efectivo, aunque más o menos débito es lo mismo. Pero por ahí hay algo que necesitas. Si no, no lo necesito. Entonces, estamos en la misma. Yo, lo que es tangible es mi tarjeta, ¿no? La veo, la toco, pero ahora tengo tarjetas que adentro tienen cripto. Así que estamos en la misma. Exacto, totalmente. Pero sí, ese es uno de los primeros temores, ¿no? La intangibilidad de todo esto. Pero, nada. Ahí empecé a decir, bueno, lo quiero hacer físico. Y dije, compro placa de video. Averigua y ya había gente operando. Mismo hasta en locales. Tenés, hoy en día tenés ATMs que son cojeros. Que vos pones tu wallet y te da la plata directamente. Te da el físico si lo querés hacer físico. Y nada, yo dije, bueno, para. Antes de llegar a sacar pesos, porque obviamente no quería perder plata. Dije, voy a comprar placa de video. Y fui y compré placa de video y me puse con el mirado. Así que, nada. Esa es mi experiencia con las cripto. ¿Vos tuviste alguna experiencia así? ¿Con las cripto? Sí, también empecé a comprar Bitcoin y Ether. De a poquito, creo que la primera vez que compré fue en 2017, si no me equivoco. Antes de la subida esa del subidón que había llegado como a 20k más o menos. Que después explotó y bajó de nuevo como a 3. Pero sí, había comprado en esa época. Y de ahí siempre que pude, siempre de a poquito, como un ahorro a largo plazo. Como que está bueno pensarlo que sea un ahorro a largo plazo. Y si necesitas la plata para dentro de, no sé, 6 meses comprarte algo. Y por ahí conviene, no conviene, o conviene una stablecoin. Pero si lo pensás a un ahorro de a varios años, por ahí sí está bueno comprarte Bitcoin o Ether. Eso es lo que pienso yo y es mi manera de verlo. Yo, por ejemplo, hago BackBounty. Algunos, bueno, los que están ahí ya saben. Y quizás alguien no. Pero el BackBounty es, básicamente te pagan recompensas por reportar vulnerabilidades en distintas empresas. Y las recompensas ya hace, desde el año pasado, ya hace un año más o menos, que decidí cobrar las... En Bitcoin. La plataforma te da la opción de cobrarlo a través de Paypal, con dólar. A través de transferencia bancaria. A través de Bitcoin. O a través de una stablecoin que es USDT, creo. O es USDC o USDT, no me acuerdo. Y yo elegí Bitcoin. Porque lo pienso que como eso es un dinero que me entra extra. No vivo solamente de eso. Digo, bueno, que se vaya acumulando y se vaya juntando para el día de mañana. Sí. Yo lo que veo... Yo sabes cómo hago la antítesis hoy en día. Es USDT, USDC, DAI. Lo pongo como plata en el banco. Común y corriente. Como lo acusamos. Sin poner la inflación, ¿no? Claramente. Y después todas las altcoins las veo como si compraras acciones. Si yo compraré acciones, no sé, de Mirror, de Samsung, de LG, de empresas, las veo como eso. Porque las acciones también suben y bajan todo el tiempo. No sé, si compras las de Apple, si las compras hace 20 años, hoy eras millonario. Lo mismo pasa con el Bitcoin, ¿no? Sí, ahí dice Sudaka que, claro, que es a largo plazo. Porque también es muy común, muy, muy común, y creo que nos pasó a todos, de que te compras un Bitcoin. Bueno, ojalá un Bitcoin, ¿no? Te compras una partecita, 0,0, lo que uno pueda poner. Y estás todo el día mirando el celular a ver el precio. A ver si subió, a ver si bajó. Entonces pusiste, no sé, de repente invertiste 100 dólares y te compraste el equivalente en Bitcoin. Y estás todo el día recibiendo la notificación. Uy, ahora el Bitcoin se fue al carajo. Mirá, ahora no tengo 100 dólares. Ahora tengo 80. Y después pasó otra cosa y siguió bajando. Y ahora tengo 50. Perdí 50 dólares. Y, ay, mira, y ahora subió. Ahora tengo 200 dólares. Bueno, es muy común que quien recién empieza y empieza a comprar monedas, esté todo el tiempo viendo cuánto tiene, cuánto vale. Por eso siempre está bueno mejor mentalizarse que es a largo plazo. Ponerse un objetivo. Decir, bueno, dentro de 3, 4 años voy a hacer con esta plata tal cosa. Entonces, nada, nos despreocupamos. Yo la verdad que, si miro el precio, es algo anecdótico. Y los que están muy metidos en esto, y la tienen clara, hasta se ponen contentos cuando el precio baja. Claro, porque vos podés ajustar. Porque están convencidos de que el precio siempre va a subir, la tendencia del precio siempre va a subir a la larga. Entonces, si hoy el Bitcoin bajó por lo que pasó en Rusia, yo les puedo asegurar que muchísima gente hoy salió a comprar Bitcoin y Ether. Totalmente. Porque es un precio que es súper interesante. Así que sí. Bueno, después ahí también quedaron unos mensajes colgados que, de paso, los leo. Polak lo que dice es el ataque del 51% a una blockchain. Nada. Esto es ya ir muy profundo, pero para... En otro podemos hablar sobre ataques. Sí, en algo más especial. Pero es un ataque que necesitás el 51% del poderío de todos los mineros del mundo para poder rehacer un booblock y robar algo de plata. El problema es que ese poderío del 51% que vos necesitás es tan caro poderlo hacer que no tiene sentido hacerlo. Entonces nadie lo hace. O por lo menos hasta ahora no se hizo. Pero bueno, nada, es un mensaje ahí. Después otra experiencia que tuve fue en la de hacer un plazo fijo, por así decirlo. Para recapitular un poco, cuando vos, cuando Sepa, hablabas sobre los exchanges. Básicamente un exchange vendría a ser como el banco, para hacer una analogía. Y tenemos dos tipos de exchange. O habrá más quizás, pero yo creo que hay dos. Son los que están centralizados, regulados y los que son descentralizados. Entonces acá es interesante esto. Por ejemplo, tenemos acá en Argentina una empresa que se llama Ripio. O una muy conocida internacionalmente que se llama Binance. O ahora están estas billeteras Lemon, Belo, etc. Estas están reguladas porque son empresas que tienen un capital, que tienen, bueno, lo que tiene cualquier empresa, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ir con ellos y comprar nuestras monedas o vender nuestras monedas a través de ellos. La ventaja es que para un usuario que no está metido en esta tecnología y en tecnología en general, es muy user-friendly. O sea que es muy fácil. Generalmente tienen interfaz gráfica muy buena, tienen soporte, tienen una aplicación muy intuitiva en donde básicamente es muy, muy sencillo comprarte un Bitcoin, comprar un Ether o comprar cualquier otra moneda. Esa es la gran ventaja. Después podemos hablar de desventajas. Por ejemplo, las comisiones, como son empresas, viven a base de sus ganancias. Las ganancias son generalmente a través de comisiones. Las comisiones que van sacando por las transacciones que van haciendo las personas. Entonces esa por ahí podemos verla con una desventaja. La otra desventaja es que la plata, si nosotros la mantenemos en ese exchange que está regulado en esa empresa, la plata la van a tener ellos a disposición de ellos. Como si nosotros tenemos plata en un banco. Sí, la plata es nuestra, pero la está guardada en el banco. Y la trabaja el banco. Y la trabaja el banco. Exacto, exacto. Entonces mañana el banco se funde, lo roban, o desaparece, o lo hackean, o lo que sea, y tu plata por ahí puede desaparecer. Lo mismo con un exchange que sea centralizado, con este tipo de empresas. Ha pasado miles de casos de que les han hackeado y les vaciaron todos los Bitcoin. Sí. Bueno, un montón de casos. Entonces nunca es seguro almacenar nuestras criptomonedas en este tipo de lugares. Lo ideal, si nosotros vamos a usar como método de compra un exchange de estos centralizados, es comprar y retirarlo y sacarlo a una de estas billeteras que antes nosotros mencionábamos. Entonces ahí ya nos aseguramos de que si perdemos la plata porque nos hackean o pasó algo, bueno, ya es nuestra culpa, pero por lo menos no estamos delegando la seguridad en este tercero. Y por otro lado tenemos los exchanges que son descentralizados. En donde el banco no es una entidad física, sino que lo forma la propia comunidad. Otra vez volviendo a este sistema, a este esquema de nodos que va haciendo la gente. O sea, ¿cómo funciona? Bueno, hay alguien que levanta una aplicación, entonces ahora la gente inyecta liquidez de diferentes criptomonedas, por ejemplo en Bitcoin, de Ether o la moneda que sea, y a partir de ahora yo puedo ir a ese exchange descentralizado y decir, bueno, tengo dólares, no, bueno, podría ser, pero podrías convertir también de criptomonedas. Tengo USDT y lo quiero convertir a Ether, entonces yo pongo por ejemplo USDT y me llevo Ether. ¿Y cómo sucede? ¿De dónde salen esos Ether? Salen de que alguien previamente inyectó esos Ether. ¿Y qué beneficio tiene el que inyecta esa plata en ese exchange? Porque un banco cuando yo voy y canjeo pesos por dólares, esos dólares me los da el banco, y bueno, obviamente se lleva su comisión. Acá, ¿qué beneficio tiene la persona que pone liquidez en ese exchange descentralizado? Bueno, la principal es que es como un plazo fijo. Yo puedo poner X moneda, como en un plazo fijo que se llama staking, en una pool de staking, y eso me va generando interés. Entonces, ese interés, el porcentaje puede ser más alto o menos alto, depende de la volatilidad que tenga esa moneda. Si es una moneda muy volátil, puede ser que me esté generando un porcentaje muy, muy alto. Y si es una moneda estable, generalmente los valores son bastante más bajos. Pero así todo, generan mucho más que un plazo fijo en dólares, para que se den una idea. Entonces, voy. Yo tengo mis monedas paradas en una wallet. En vez de tenerlas frenadas en una wallet, y que estén ahí, y que sigan valiendo siempre lo mismo, ahora las pongo en un exchange descentralizado. Por ejemplo, hay una que se llama PancakeSwap. Entonces, yo pongo en una pool de, no sé, de la cripto que se les ocurra. Y lo dejo ahí trabajando todo el tiempo. Y eso me va generando a mí ganancias, que pueden ser en esa misma moneda, o pueden ser en otra moneda. Depende a lo que hayamos elegido. Y el día que queremos, lo sacamos. Podemos ir sacando solamente la ganancia. Puede ser un tema compuesto, que se vaya reinvirtiendo todo el tiempo. Así que, yo hice staking con Cake. Que ahí alguien mencionaba que se había comprado, creo que su impresora, con Cake. Al principio me fue muy bien. En los primeros 10 días, hice una rentabilidad increíble. Y después empezó a caer mucho el precio de Cake. No sé si esa persona que compró todavía tiene ahí Cake. Porque ahora bajó muchísimo. Yo cuando entré al pool, el Cake estaba valiendo, creo que, 12 dólares, 13 dólares, por ahí. Y hoy, a ver, hoy me fijé a la mañana el precio, pero estaba menos de 7 dólares. Así que bajó bastante. Y si vos tenés plata en ese plazo fijo, 6.39 está ahora. Entonces, eso te sigue generando los Cake, o esa moneda que vos elegiste. Lo que pasa es que el valor del activo bajó. Entonces, si vos pusiste el equivalente a 1.000 dólares en ese plazo fijo. Pero el valor de la moneda baja. Ahora vas a tener mucho menos que 1.000 dólares. Entonces, por eso es un tema. Pero bueno, está la posibilidad de hacerlo. Hay un montón de exchanges descentralizados. Bueno, ahí, Ovejas nos está preguntando lo siguiente y me parece muy bueno. Porque nosotros lo hablamos como, hablamos de exchange y todo esto. Pero nos pregunta si la única manera de comprar es a través de un exchange. No. Ahí es un buen concepto porque vos tenés diferentes maneras de hacerte con criptomonedas. Una es comprar detrás de un exchange y después la otra es comprar lo que se llama P2P. ¿Qué es la compra P2P? Que viene de peer-to-peer. Que se acuerdan cuando bajamos archivos legalmente por internet. Es persona a persona. Entonces, un día, pónganse que nos encontramos con el mago en la eco-party y decimos... Che, mago, me gusta tu nodu, la nueva que se ha comprado. Y me dice, bueno, te la vendo. Entonces, él me da su nodu, me muestra su billetera, yo le agarro, le doy una transferencia y ahí hubo un intercambio de monedas. Vos lo podés hacer con una nodu o con cualquier otro bien. Acuérdense que el concepto de monedas, de criptomonedas, es justamente que es un bien de intercambio. Donde yo intercambio una cosa por otra. Podés cambiar plata real, una nodu o, no sé, el mago de repente ese día estaba re contento. Me dice, che, qué buen stream que hicimos, la trae. Tomá, te doy mil dólares en criptomonedas. Y de repente yo recibo criptomonedas. Entonces, esa es otra de las maneras. Y otra de las maneras, que justamente el slide que viene ahora, y va a hablar un poquito de eso, que ahí lo paso. Es experiencias con el minado. ¿Por qué justamente esto está relacionado? Porque el minado de criptomonedas es la otra manera de conseguir criptomonedas. Donde vos, con una computadora, prestás tu esfuerzo a la blockchain o a un pool donde junta a un montón de mineros para hacer esos bloques. Justamente porque lo que hablábamos al principio, la blockchain es pública. Entonces, muchas veces los mineros interactúan en esas blockchains para ayudar a hacer esos bloques. Entonces, a vos, a cambio de ese esfuerzo que pusiste para hacer los bloques, que no quiero entrar, que es hacer un bloque. Me parece que nos estamos yendo de tema y por la hora podríamos estar más. Por ese esfuerzo, a vos te pagan. Te dan una cierta cantidad de plata en una criptomoneda, que casi siempre suele ser la que vos elijas. Hay algunos pools que te dan la ventaja de minar Ethereum y cobrar en BTC, por ejemplo. Yo lo que le explicaba a mi mamá la vez pasada sobre qué es la minería. Bueno, cuando vos tenés que hacer una transacción en Bitcoin, por ejemplo, vos tenés que transaccionar justamente a través de la blockchain. Y para que eso suceda, a través de cálculos matemáticos, tiene que haber alguien que apruebe esa transacción. Es como que vos mandás la transacción, pero tiene que haber alguien que la apruebe. Y eso se necesita mucho poder de procesamiento y poder de cálculo para poder justamente aprobar eso. Entonces, eso es lo que es el minado. Justamente computadoras preparadas especialmente para aprobar estos cálculos de manera muy rápida. Y entonces, que se puede hacer la transacción de una persona A, le manda plata a B. Entonces, en el medio tiene que haber alguien que está aprobando esa transacción. Esa transacción es la del minado. Entonces, como esa persona puso el esfuerzo, puso su equipo, puso internet, puso la luz, puso todo. Tiene que llevarse algo, una plata. Entonces, básicamente por ahí viene la cosa. Y bueno, ahí Sudaka aportó un dato más. No sé si leerlo, porque no es ético. Pero existe también. En la vida real, cuando vos, si vos vas caminando por la calle y viene alguien y te pone un arma en la cabeza y te dice dame plata, le tenés que dar tu plata. Bueno, ahí lo que cuenta Sudaka es otra forma más de hacerse de plata en criptomonedas, que es el ransomware. El ransomware es un malware que ataca a las máquinas y a cambio de devolverle los datos a los dueños de esos datos, le piden que le paguen en criptomonedas. Obviamente le podrían pedir dólares también, pero es lo mismo. Pero bueno, nada. Es una forma no ética, claramente, de hacer criptomonedas. A ver, de experiencia con el minado, yo empecé hace un tiempo, ya hace un año, si no me equivoco, o un poquito menos. Debe de hacer 10 o 11 meses. Nada, me armé una computadora para jugar y cuando empecé a comprar criptomonedas dije, che, para acá hay algo que hacer. Bueno, cuando se abordan que yo dije, compré después unas placas, dije, vamos a hacer una prueba. Tenía una placa común, creo que era una de 16.60 mi primera placa, digamos, una bastante básica para jugar. Y dije, vamos a minar. Lo puse a minar, es muy simple, se ponen un software en la máquina, generan su adres de la wallet, la cargan en el software. Después hay software, obviamente, mucho más complejo, si es que tenés mucho en los sociales. Y dije, cuando no estoy jugando, la dejo prendida haciendo plata. Entonces la dejé así un mes, dos meses, creo que la dejé, con una sola placa. Y cuando terminó el mes, dije, a ver cuánto hice, me fijé más o menos cuánto estaba. Tengan en cuenta que esto varía todo el tiempo. Dije, a ver cuánto me salió la luz, me salió tanto, descuento lo que me salió la luz. Es una buena ganancia por dejar una placa prendida cuando no estoy jugando. Nada, ahí empecé, justo empezó a levantar las criptomonedas. Yo ya tenía plata en criptomonedas, encontré un proveedor que me vendía placas que tengo en criptomonedas. Bueno, vamos a comprar más plaquitas. Y me agarré, empecé a comprar placas. Uno, dos, tres, cuatro. Y las conecté todas a una computadora, porque lo que se conecta es a una computadora. Y puse todo ese poder de cómputo a trabajar en un pool de minería. Y ese pool de minería, por ese poder de cómputo que me daba, me estaba pagando por más. Nada, obviamente, a más placas tengas, es mucho mejor el rendimiento por el consumo eléctrico. Tenés que saber un poquito si querés hacer más performance, porque le haces un overclock a la placa. Generás más poder de cómputo para ese algoritmo que vos justamente estás mirando. Y entonces ganás más plata con menos consumo eléctrico. Pero eso ya son de ayes que al principio yo no los había hecho. Yo lo único que hice fue poner un programa, puse una wallet. Dije, quiero mirar Ethereum, que es la única que conocía en ese entonces. Creo que BTC y Ethereum. Pum, lo puse y empezó a dar. Y me pareció maravilloso de que haya una computadora trabajando y haciendo plata mientras que yo estaba, por ejemplo, durmiendo. O cuando estaba el fin de semana andando en bicicleta, se estaba haciendo. Así que nada, en resumen, esa es mi experiencia. Ya van 11 meses. Realmente estoy contento, es positivo. Obviamente cuando hay una bajada de los números de Ethereum, ganás menos. Pero hasta hoy nunca gané menos de lo que estoy ganando. ¿A qué voy? En mi costo de que tengo por estar con el minero prendido de electricidad. Y después tienes un pequeño costo, si querés decirlo, operativo. Por estar monitoreando que esté funcionando, reiniciarlo. Poner el aire acondicionado en verano porque se calienta mucho. Y todo eso. Ese costo, ese ROI, el retorno de la inversión. Que es lo que se llama ROI. Hoy aproximadamente da entre 14 y 18 meses. Hoy en día puede ser que dé un poquito más. Porque las monedas están muy bajas. Pero igual, sigue siendo bastante bueno. Aparte, yo lo positivo que tengo es que las placas las compré con ganancias de las criptomonedas anteriores. Entonces, yo en sí gasté un montón de plata en esto. Porque solamente puse un quinto. Yo puse físicamente plata un quinto de lo que yo tengo hoy. Físicamente acá. Para que se den un día a día. Y ya esto me generó una plata extra. Entonces, nada. Para mí, me viene funcionando. Lo malo de esto es que se llega a pinchar todas las criptomonedas. Y yo tengo que salir a vender todas las placas de video. Porque no me van a servir para nada. Pero bueno. No creo que pase. ¿Vas a seguir reinvirtiendo en placa o ya con eso te quedas? No sé si en placas. Estoy pensando en irme a SIC. Porque Ethereum tiene lo que comenté hace un tiempo. De que en algún momento se va a pasar Ethereum 2. Y no va a ser más minable. Y hay que pasar a otras criptomonedas. Y como no me quiero poner a investigar todo esto. Mi otra opción es que con la plata que genere con el minero. Que yo lo que hice es que puedo guardarla y no tocarla. Es irme y comprarme una SIC. Entonces, todo con plata de la minería. ¿Entendés? Entonces, empezar a minar Bitcoin. Que faltan como creo 5 años para que se termine de minar Bitcoin. Entonces tengo como más espacio. Pero bueno. Son cosas que estoy evaluando. Después hay otra forma de ganar plata con Bitcoin. Que es el trading. Como decíamos. Es comprar y vender todo el tiempo. Como si fueran acciones. Así que nada. Ahí Sudaka preguntaba. ¿Qué onda con el tema del desgaste de hardware? Y después también el tema del sistema operativo para minar. A ver. Mirá. Si hice pruebas con sistemas operativos. Los dos más conocidos. Que creo no hay más para minar. Porque en Mac OS me parece que no se mira. Probé con Windows y con Linux. Con GNU Linux. Vamos a hablar correctamente. Porque en Linux no se dice. Bueno. Con GNU Linux me anduvo perfecto. Fue muy simple. Agarrás un pendrive. Te haces un pendrive. Ahí tenés que tener capaz un poquito más de conocimientos técnicos. Porque te tenés que hacer un pendrive. Le tenés que poner tu wallet. Levantarlo y monitorearlo de una página. Capaz de un poco más de aspecto técnico. Y después de Windows. Es. Instalás un programa. Bueno. Benja estaba en el chat. No sé si sigue estando. Ya se quedó dormido por la hora. Benja es un amigo mío. Que lo inserté en este mundo. Y se puso a minar. Y nada. La instalación la hicimos en. Creo que en una hora por disco. Me compartió. Y le dije. Che. Bajate este software. Bajate esto. Y le dice que lo haga él. Y lo hizo él. Y Benja no es una persona. Un informático como nosotros. Y lo pudo hacer. Se instaló el software. Configuró su wallet. Le dio play. Y lo estaba mirando. Mismo la novia también. También se puso a mirar. Y no es algo complicado. Con respecto al otro. Al desgaste del hardware. Hay un desgaste del hardware. Eso es porque hay muchas de las. Partes de las placas. Que son mecánicas. También tenés un desgaste. De los componentes. Por la temperatura. Que pasa. Cuando vos te estás mirando. La temperatura se va a toque. En las placas. Y eso genera un desgaste. En los materiales. Y todo eso. Le tenés que sumar. Que hay ventiladores. En las placas. Para refrigerar esto. Entonces. Los ventiladores. Que cuando estás jugando. Están a un X porcentaje. Pongámosle un 60%. Yo ahora. Cuando estoy mirando. Tengo una de las placas. Que el ventilador. Está en 90%. Entonces. Yo sé que. Ese ventilador. En promedio. Va a durar dos años. Nada. Es algo. Que tenés que. Poner en tu ROI. En la cuenta de retorno de inversión. La cuenta de retorno de inversión. Es muy simple. Costos. Costos operativos. Y la ganancia. Todo eso. Te va a dar el ROI. Que es el tiempo. Que vas a tratar. De recuperar. Una inversión. Ah. Vamos. Está el Benja todavía. Qué bien. Qué bien el Benja. Así que. Nada. Hoy por hoy. El desgaste. Ah. Existe. Obviamente. En estos 11 meses. No tuve ningún problema. Y voy a hacer algo que no se ve. Por el tema de la suerte. Pero. Nada. Está todo funcionando. No tengo ningún problema. Lo que único que le hago. Es que cada tres meses. Por ejemplo. Paro el minero. Y limpio las placas. Porque se llena. Hay algo que pasa con la estática. Que absorbe mucho. El polvo. Entonces. Se te queda pegado. No se ventilan bien. Porque tiene como. Unos metalcitos. Las placas. Que hacen para. Refrigerar. El procesador. Y las memorias. Ahí se pega. Eso. No fluye bien el aire. Y. Cuesta más. Que mantenga la temperatura. Pero la realidad. Es que. Algo que. Que me gustaría comentar. Es que. Las placas no se queman. No es que. De un día para el otro. Te equivocaste. Le pusiste algo mal. Y la placa quema. Hoy las placas. Hoy yo por ejemplo. Una de las placas. Tiene un tema de disipación. Que anda medio medio. A veces. Cuando sube mucho. La temperatura del ambiente. Lo que hace. Es agarrar y minar menos. Si. Tiene que mirar. 80 MHz. Cuando se calienta. La misma placa. Agarra y baja la potencia de minado. Entonces. No se te va a quemar la placa. Y. Generas menos minado. Pero por lo menos. La placa no se quema. Así que. Un miedo que hay mucho. Es el que se queman las placas. No pases. Hay que tener cuidado. Vamos a ver. Dentro de. Un año. O menos. Lleno. En mercado libre. De placas usadas. Cuando salga. Ethereum 2.0. Si. Seguramente. Seguramente. Muchos asusten. O muchos. Muchos de los que no están. Técnicamente. Capacitados. Para estar migrando. O investigando. No quieren investigar. Ya van a venderlas. Pero la realidad. Es que te podés ir a otra. Hay una que se está minando mucho. Que tiene una ventaja. Porque. No quiero entrar en temas técnicos. Se llama. Raven. RBN. Que la están minando mucho. Y. Yo. Supongo. Que va a ser uno de los reemplaces de Ethereum. Mirá. Que bueno. Así que. Bueno. Estuviste le siguiendo el chat. Alguna consulta. Sí. Estuve ahí preguntando. Sobre juegos NFT. Le dije que creo que venía ahora. En toque. No más. Sí. Ahí viene. Sí. No. El tema de la pasta térmica. Y. Vos cuando desarmás una placa. Tiene pasta térmica. Que ayuda. Para transferir el calor. Desde el componente. Hacia el disipador. Eso cada tanto. Lo tenés que cambiar. Porque al trabajar a mucha temperatura. Se suelen secar. Y después. Tienes unos pads. Que hacen exactamente lo mismo. Que también se cambian. Todo eso. Lo tenés que poner en el radio. Porque si no. Es un tema. Pero nada. Es a largo plazo. No te va a pasar en un año. No es algo que tengas que hacer asiduamente. Así que bueno. El próximo tema. Acá. Le voy a dejar un poco. Si querés. Te hago la introducción. Sí. De verdad. Había hecho el slide. Pero es los NFT. Que ahí justamente viene. Después. En tema de los juegos de NFT. Que acá. El mago se va a lucir. ¿Qué son los NFT? Son los tokens no fungibles. ¿Qué significa tokens no fungibles? Ah. Voy a correr. Esperen un minuto. Porque. Quedó nuestras caras arriba del texto. Del slide anterior. A ver. Ahí. Se cambia. Bien. A los que están en el LED. Les va a tardar un poquitito más. Pero se va a cambiar. Son tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? Es algo que no se puede duplicar. Para explicarlo muy simplemente. Digamos. Si yo tengo una foto. Nadie puede duplicar esa foto. Y el único dueño de esa foto. Vas a ser vos. Pongámosle. Que alguien se copia esa foto. Ok. La va a tener copiar. Pero no es la foto. Que tiene la pertenencia. Corregime. Mago. Si me equivoco. Básicamente vos tenés el certificado. De que sos el dueño. De esa foto. De ese dibujo. O lo que sea. Pero después. El dibujo en sí. O la foto en sí. Lo puede tener cualquier persona. No es que. Ahora te tienen que pagar. Derecho de autor. Porque sos el dueño. No. Eso no funciona. Como con las obras de arte. Hablando mal y pronto. Es como un copyright. Que lo puede tener cualquier persona. Que la compre. Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno. El gatito que está ahí arriba. Es un NFT. Sí, 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 sí. Vos tenés el certificado. Que dice que vos sos el dueño de eso. Pero. Eso. Lo puede tener cualquiera. Se lo puede usar cualquiera. Lo puede. No hay problema. En ese sentido. No es que te van a tener que pagar. A vos. Por usar ese meme. No. Porque no te da derechos. No. No te da derechos. Simplemente. Vos compraste eso. Y te da el certificado. De autenticidad. De que ahora vos sos el dueño. De esa foto. Pero nada más. Después vamos a ver. Qué ventajas hay. Para poder hacer esto. Si no. No tiene mucho sentido. No va a comprar dibujitos. Tiene algunas aplicaciones puntuales. Bueno. Y acá. El otro párrafo. Y el último. Era. ¿Por qué venimos explicando. Desde. Blockchain. De vuelta. ¿Por qué lo explicamos al principio? Porque los NFT. Están basados. En la blockchain. Pero. Algo que. Tiene el NFT. Es que. Es un programa. Que corre. Dentro de la blockchain. Son smart contracts. Se llaman. Que son programas. Que corren dentro de la blockchain. Programas. Pero no te estoy hablando. Un sistema operativo. O una aplicación. Es un contrato. Que tiene un par de líneas de código. Que dice. Si pasa esto. Hace esto. Entonces la blockchain. Lo hace automáticamente. Sin intercepción. De las personas. Gracias a eso. Es que funcionan los NFT. Exacto. Bueno. Creo que. No sé si tienes algo más que agregar. No, no. No, no. Está muy bien. Después puse un slide más. Que es. Los juegos NFT. Para que conozcan. Porque. Justamente. El mago. Nos va a hablar un poquito. De su experiencia. Con los juegos NFT. Malas. Malas experiencias. Bueno. Hay gente que tuvo malas. Hay gente que tuvo buenas. A mí me gustó el mago. Que me dijo. Che. Tuve malas experiencias. Quiero que las cuentes. Porque. Algo que me pasa mucho. Con las criptas. No sé a vos. Pero es como que todos son millonarios. Sí, sí, sí. Y el que juega en NFT. No. Yo. Millones de dólares. Y le decís. ¿Y por qué seguís cobrando. 5 mil pesos al mes. En tu trabajo. Y trabajando 2 horas al día. Ah, no. Porque me gusta. Pero. Pará. Si te decís de millonario. Con los NFT. Y viste. Empezar con esas discusiones. Yo dudo. Que haya pasado. Yo no conozco mucho. Directamente. No. No conozco indirectamente. Conozco gente que hizo plata. Con todo esto. Pero. Los millonarios son pocos. Y nada. Dije. Vamos a ponerlo al mago. Para que también cuente su mala experiencia. Como vos es mala. Puede ser bueno también. Podés llegar a ganar. No. Es que no podés. Pero. A veces. Está bueno. Antes. Aprender de esto. Por eso damos esta charla. Domino del mago. Y creo que la experiencia del mago. Es excelente. Que le haya ido. Perdón mago. Pero no quiero que te vaya mal. No, no, no. Está bueno que te haya ido mal. Para saber nosotros. Sí, sí, sí. Yo por ejemplo. Con esto no me metí. Porque le tengo miedito. Así que nada. Dejo lo puedo sacar. Hace un par de meses. Hace un par de meses. Veníamos hablando. Sobre. Sobre todo esto. Yo te había preguntado. Si te habías metido. Que este es el otro. Me habías dicho que no. Bueno. Yo me sentía que me estaba quedando. Afuera de todo. De todo un mundillo. Porque más allá de la minería. Y comprar y vender una moneda. Hay como vemos. Un montón de cosas. Para hacer. En este ecosistema cripto. Y yo sentía que me estaba quedando. Muy atrás. Muy atrasado. Y dije bueno. Es hora de empezar a meterme. Un poco más. A ver cómo funcionan. Y la única manera de hacer. Es además de estudiarlo. Y de leer. Y ver videos. Es hacerlo. De la mejor manera que se aprende. Lamentablemente. Por las buenas o por la mala. Pero tocando y haciendo. Y entonces. Descubrí los juegos NFTs. Los juegos NFTs. Básicamente. Lo que haces vos. Es. Comprás el token de un juego. Y a cambio. Te dan un NFT. En este caso. Yo me metí en uno que era de autos. Entonces vos comprabas un auto. Y ahora. Ese auto. Era único. Y era tuyo. Digamos. El modelo de auto. Existe. O sea. Lo podía tener cualquiera. El auto tenía una forma. Y un color. Y lo podía tener cualquiera. Pero ese auto tenía una patente. Que lo identificaba. Y lo hacía único. Entonces ahora. Ese auto. Con ese color. Con esa forma. Y con esa patente. Era mío. Únicamente. Y yo había puesto. Una cantidad de dinero. Para poder comprarlo. ¿Qué beneficio me daba a mí. Comprar ese auto. En el juego. Por ejemplo. Que está ahí. Cryptocards. Que si entran ahora. La página no anda. Y ya les adelanto. El trágico final. Es que. Vos comprabas ese auto. Lo patentabas. Y ahora podías empezar. A correr carreras. Todos los días. Al correr carreras. Había distintas modalidades. Como en cualquier juego. Podías correr. Contra otras personas. Podías correr. Contra la máquina. Entonces. Depende. La opción. Que vos elegías. Ganabas. Más o menos dinero. ¿Qué dinero ganabas? En el mismo token. Del juego. ¿Sí? Que en ese caso. En el caso de los cryptocards. Se llamaba C-Card. Fijate que hablo todo en pasado. Se llamaba C-Card. Entonces. Vos. Para comprar un auto. Tenías que invertir. 500 C-Card. ¿Cuánto vale 500 C-Card? Bueno. El valor del C-Card. Depende de. Un valor como el valor de Bitcoin. Como el valor de Ether. Un día tiene un valor. Otro día tiene otro valor. El momento que yo entré al juego. Creo que valía. 80 centavos de dólar. Un C-Card. Entonces. Hagan la cuenta. Necesitabas 500. Necesitabas 500 para comprar un auto. Más 10 de patentamiento. Más 10 de nafta. De combustible. Que tenías que poner todos los días. En fin. Ponías ese dinero. Entrabas al juego. Comprabas tu auto. Lo patentabas. Y ponías a correr. Y. Se corrían cuatro carreras diarias. Entonces. En esas carreras. Podías quedar. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Cuarto o quinto. Si terminabas quinto. No te llevabas ningún premio. Si terminabas cuarto. Te daban un poquito. Si terminabas tercero. Un poquito más. Y así hasta el primer puesto. El primer puesto. Te daban. Muchos más. Que creo que eran. 25 o 30 C-Card. Entonces. Multipliquen. Esos 30. Que te daban. Por ganar una carrera. Por 0.80 centavos de dólar. Eso era lo que ganabas. Por día. En una carrera. Pero podías correr. Hasta cuatro carreras por día. Con un auto. De estos estilos. Después había autos. Más caros. Que te permitían correr. Más carreras por día. Bueno. Entonces. Empezás a hacer cuenta. Y decís. Che. Pará. El retorno de la inversión. Es bastante rápido. Porque yo tuve que invertir. 500 C-Card. Pero a mí me está generando. Un promedio de 20 C-Card. Por día. El promedio daba. Para que entre las cuatro carreras. Más o menos. Te generaba un 20 C-Card. Por día. Entonces. Haces una rápida cuenta. Y decís. Bueno. En un mes. Más o menos. Recupero la inversión. Y después. Me quedo con el auto. Y encima. Sigo generando ganancias. Era un win-win. Hasta que. No lo fue. ¿Por qué no lo fue? Porque el valor del C-Card. Empezó a caer. Y cayó. Y cayó. Y nunca se recuperó. A veces. Se recuperaba un poquito. Pero seguía cayendo. Entonces. El precio que yo compré. 80 centavos de dólar. Al otro día. Estaba a 75. Después por ahí. Volví a subir a 76. 77. Y después cayó. Y cayó. Y cayó. Y todos los días. Seguía cayendo. Y vos seguías generando C-Cards de premio. Pero cada vez valían menos en dólar. O en cualquier moneda que vos quisieras cambiarlo después. ¿No? Entonces. El retorno de la inversión. Se iba haciendo cada vez más largo. Ahora yo. En vez de necesitar un mes. Iba a necesitar dos meses. Cuando estaba en 40 centavos. Sí. Esos dos meses. Es esperando que suba. El precio del C-Card. O por lo menos se mantenga. Digamos. Exacto. Por eso se te va cambiando tu ROI. Exacto. Entonces. Nada. Básicamente. Llegó un momento. Que el C-Card valía 0,0 nada. Y que todo lo que uno tenía. No servía a nada. Por suerte. Tuve la precaución. De ir haciendo retiros. Vos podés hacer retiros de ese dinero. Y guardarlo en tu wallet. Guardándolo en C-Card. O convirtiéndolo en otra moneda. A través de un exchange. Yo usé un exchange. Que es PancakeSwap. Y cada tanto. Cuando tenía. Ellos para retirarte. Te pedían una cantidad mínima de retiros. Claro. Como suele pasar. Entonces. Cuando llegaba a esa cantidad mínima. Yo retiraba. Y por lo menos. Tuve. Esa lucidez. De convertirlos. A otra moneda. Yo los iba convirtiendo a Stablecoin. A USDT. Bien. Como para recuperar esa inversión real que tuve. Entonces. Iba. Retiraba. Convertía. Retiraba. Convertía. Lamentablemente. No pude llegar a convertir. A retirar. Y convertir. El 100% de mi inversión. Perdí un 50% de lo que puse. Y el juego. Hace. Creo que una semana. O 10 días. Bajó la persiana. Y cerró. Y fundió. Eran tres juegos. Era un. Un metaverso. Como está tan de moda ahora este nombre. En donde tenías Crypto Planes. Que era de avioncitos. Tenías Crypto Cars. Que era el de autos. Y tenías. Crypto Guards. O Wars. Que eran como guardianes. De ese metaverso. Eran todos del mismo desarrollador. El mismo equipo. Desarrollaba el mismo juego. Y la idea es que después se interconectaran los juegos entre sí. Y vos pudieras correr con un super auto. Contra un avión. La propuesta estaba bastante bien. El juego tenía. El juego tenía 8 o 9 meses de funcionamiento. Hubo gente que hizo mucho dinero. Y incluso yo lo hablaba con un amigo. Con el que lo arrastré un poco también a que se metiera en esto. Bueno. Él también quiso meterse y se metió. ¿Sigue siendo tu amigo en la consulta? Sí, sí, sí. Y yo lo hablaba con él. Le digo, mira. Si yo me hubiese metido un mes antes. Yo no solamente hubiese recuperado la plata. Sino que hubiese ganado. Si vos te pones a mirar todos los proyectos de criptojuegos. Básicamente lo que sucede es eso. Hay mucho hype, por así decirlo, en el aire cuando sale el juego. Toda la gente se mete, compra ese token. Y ese token sube, 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 sube muchísimo. Pero después empiezan a bajar. Hay algunos que logran estabilizarse en un piso. Y mantener el precio de esa moneda, de ese juego. Y hay muchos que la curva va siempre descendente hasta que se funden y bajan la presión. Yo me metí en CryptoCars. Y me metí en otro que por suerte la inversión era muy, muy, muy chica. Que se llamaba Rise City. Que era como el SimCity. Pero de cripto. Y lo bueno de este es que funcionaba con un oráculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio de entrada siempre era lo mismo. Entrabas creo que con 36 dólares. No importa cuánto valiera el precio del token del juego del Rise City. Por ahí el precio caía o subía. Pero el precio de entrada siempre era lo mismo. Lo que pasa es que a veces iban a necesitar 100 tokens del juego para comprar una casa. O si el token bajaba mucho iban a necesitar más o menos. Pero el precio, el valor de esa entrada siempre eran 36 dólares. Por eso se dice oráculo. Porque siempre iba viendo el precio del token. Iba toqueteando el valor del precio de entrada del juego. Para que siempre valiera 36 dólares. Bueno, también. El ROI iba a ser más o menos en 20 días. 20 y pico de días. Y antes de que llegaran a esa cantidad de días. Murió el proyecto. El valor del token bajó tanto. Que bueno, ya no hubo un ROI posible. Y terminaron bajándolo. Y también no existe más. Pero como digo. Si me hubiese metido antes. Hubiese recuperado plata y hubiese ganado. Así que es muy largo. Y sí. Digamos, si todos hubiésemos salido de Apple antes. También. Es como las acciones. Con el diario del lunes es todo fácil. Pero a veces cuando te pasa esto que perdés. Es complicado. Sí. Es un esquema bastante piramidal. Es un esquema bastante ponzi. Bueno, es que ahí está el tema de los proyectos. Sí. Porque yo lo que fui viendo de todos estos juegos. Porque acá mezclamos varias cosas. Porque mezclamos los tokens. Que serían criptomonedas. Y mezclamos también los NFT. Los NFT son. Sí. Corregime. Son los autitos. Porque. Yo después. De hecho. Cuando ya sabía que el proyecto no iba más. Agarré y los vendí mis autos. Claro. Y me dieron tokens. Lo que pasa es que ya no valían casi nada esos tokens. Pero. El tema es que. ¿Por qué es un NFT el auto? Porque ese auto. Vos. A medida que vas corriendo. Vas haciendo cosas. Lo vas mejorando. Y vos sos el dueño de ese auto. Eso es el NFT. Entonces. Ese auto. A medida que va pasando el tiempo. Que vos vas haciendo carreras. Que lo vas mejorando. Tu NFT. Va valiendo más. Porque va a haber más gente que quiere un auto mejor. Entonces. A momento de venderlo. A vos te van a dar más token. Entonces. Ahí se combinan las dos cosas. ¿No? Las criptomonedas. Y los tokens. ¿Qué pasa con los tokens? Yo lo que vi de muchos de estos proyectos. Es que. Una banda de amigos. Se juntan. No éticamente correctos. Me parece. Y dicen. Che. Vamos a hacer esto. Juguito. Lo largan. La gente se mete. Por eso el esquema piramidal. Porque vos necesitas mucha gente. Esa gente. Te da plata. Vos pones servidores. Pones más infraestructura. Bancas de juego. Crece. Y en un momento. Esos creadores. Yo lo que vi es que. Se toman el palo. Agarran sus tokens. Porque cuando. Inician el proyecto. Es como cuando sale una. Empresa a la bolsa. Dicen. Este porcentaje. Lo salimos a vender. Y este porcentaje. No los quedamos nosotros. Y los dueños. Lo agarran en un momento. Y dicen. Bueno. Vendemos todos los tokens. Cuando vos tenés esos tokens. En el mercado. Y el abandono del proyecto. Ahí pincha. Y ahí es donde. Todo lo que se va a hacer. Tiene un nombre. Un nombre técnico. Que se llama. No lo voy a pronunciar bien. En inglés. Pero. Rug pull. Básicamente. La traducción es. Tirar la alfombra. Viste. El típico. Que tenés puesto un mantel. Sobre una mesa. Y arriba tenés la copa. Los platos. Y todo eso. Y cuando lo tironeás. Bueno. Básicamente es eso. La idea es esa. O sea. Cuando es un esquema de estafa. O un esquema. Ponzi. Entonces. Todo el mundo va poniendo plata. Va poniendo plata. Y todo funciona de maravillas. Y hay gente que está haciendo plata. Hasta que el desarrollador. Ve que llegó. El punto más alto. Del valor de ese token. Y dice. Bueno. A partir de acá. Ya no creo que pueda llegar a subir más. O a partir de acá. Ya estoy conforme. Entonces. Como ya está pensado. En la estafa. No digo que todos los juegos sean estafas. Por lo menos los que tuve yo. No terminó muy bien. Entonces dicen. Bueno. Ahora. Retiro todos mis fondos. Es hacerle el tirón. Del mantel. Hace como un ladino. Tira del alfombro. Y se va volando. Claro. Entonces ahora. Todos los que quedaron ahí. Todos los jugadores. Se quedan con que el precio empieza a bajar. Porque el capital. El mayor capital. Se fue. Entonces ahora el precio se desmorona completamente. Tenés mucha oferta. Y todo el mundo se asusta. Todo el mundo se asusta. Y empieza a vender. Y al pensar a vender. El precio cada vez. Y es una bola de nieve. Que se va haciendo gigante. Y no para. Y no para. Porque al haber desconfianza. La gente vende. Y al vender. Hay mucha oferta. Para vender. Tus autitos. Y nadie que está comprando los. Porque. Sí. Los NFT. Claro. El tema es que vos no podés vender el MNFT en otra moneda. Solamente lo podés vender dentro de ese ecosistema. De esa moneda. Pero después en un exchange. Lo podés intercambiar por otra cosa. Ese token. Así que bueno. Mi experiencia fue bastante mala con esos dos juegos que me metí. Hay un tercero que es el más conocido de todos. Que se llama Axie Infinity. Que hay mucha gente que lo sigue jugando. A pesar de que el token bajó muchísimo. Antes era muy muy caro poder entrar a jugar y a comprarte tus propios Axies. Los Axies son como unos Pokémones por así decirlo. Y mucha gente hubo como un furor de este juego. Y se quiso meter. Lo que pasa es que. No sé. Había que invertir una buena. Un buen billete para poder entrar. Y hace un par de meses eran 300 dólares. Y ahora me dijeron que están 500 dólares. Y tenés que comprar tres mínimos. Sí. Había que comprar tres. Lo que pasa es que ahora el valor del token. Como ahí pusieron en el chat. Que es el SLP. Bajó muchísimo. Bajó muchísimo. Entonces la ganancia que te estás generando. No tiene sentido. Sin embargo. Sigue siendo el juego más jugado. Y el más popular. Porque tiene muy buena jugabilidad. Y porque los jugadores lo eligen para jugar. Más allá de la inversión. El Crypto Cards. Como otros tantos juegos NFT que existen. Existen por el hecho de que la gente se pone a jugarlos. Porque por detrás sabe que está generando dinero. Es el único motivo. A mí no me interesaba correr una carrerita. Porque la verdad que el juego era súper aburrido. De hecho tenía una animación súper fea. O sea que no lo jugaba por el juego en sí mismo. Como yo voy a la play. Y me prendo y me pongo a jugar un jueguito. No. No lo jugaba por el juego. Lo jugaba porque me daba un rédito económico. La diferencia con Axie Infinity. Por lo que dicen. Yo no me metí en Axie Infinity. Que es un juego que está bueno. Y que la gente juega porque le gusta jugar. Más allá de que encima está generando un dinero. Lo que pasa es que ahora el dinero que está generando. Es muy poco porque ese token bajó muchísimo. Pero también están atados todos estos tokens. Todos estos precios. A el padre de todo que es Bitcoin. Y si Bitcoin cae. Todos los precios de todas estas cosas van a caer. Sin duda. Así que bueno. Eso básicamente es mi experiencia de un juego en FT. No fue muy buena. No, pero es muy valiosa. Y gracias por compartirlo. Porque nosotros hablamos varias veces. Y quería saber esto. Está bueno. A ver. A mí estas cosas no me dan más miedo. Al contrario. Me dan más seguridad. Porque yo con esta información. Que vos me compartís. Nos compartiste esa otra cosa. Lo que me da es. Saber en qué tengo que mirar. Entonces a la próxima vez que entra un juego. Tengo que mirar. Por ejemplo. Que la jugabilidad. Sea relativamente buena. Para que si pasa esto. Por lo menos la gente. Siga apoyando el proyecto. También. Otra cosa que entiendo es. Mirar. Muy bien los desarrolladores. Mirar quién apoya el juego. ¿No? Y fijarse el historial. Porque si hicieron. Si empezás a buscar el nombre en Google. Y ya es el tercer proyecto que hicieron. Y en los otros dos. Hicieron la gran Aladín. Que agarraron a la fombra. Y se ponen volando. Nada. Es para tener en cuenta. Sí. También. Hay muchas cosas. Hay muchos factores. No siempre. No siempre son juegos. Que sean scam. O te vayan a estafar. Muchos dicen. Que lo que pasó con Crypto Card. No se trató de una estafa. Sino que. Fue una serie de sucesos. Como por ejemplo. La baja del Bitcoin. Como un montón de cosas. Y entre otras. Las famosas ballenas. Que son estas personas. Que tienen mucho dinero. Y compran un activo. Por ejemplo. Compran el token del juego. Se compraron. No sé. Millones de C-Cards. Y los holdearon. ¿Qué quiere decir? Los holdearon. Bueno. Quiere decir que lo mantuvieron. En sus billeteras. Y cuando el precio subió. Y llegó a un máximo. Agarraron y salieron. Y los vendieron. Lo que pasa. Es que como estas ballenas. Se le dice ballena. Por el tamaño. Son muy grandes. Son muy poderosas. El volumen de plata. Que manejan. Es muy grande. Entonces. Si esas personas. Están holdeando. Muchísimos C-Cards. Y mañana. Van y lo venden. Eso. Al mercado. Va a reaccionar muy mal. Y van a empezar. A todo el mundo. A vender. Porque se le. Acaba de ir una. Muy. Una parte muy grande. No. Tenés mucha oferta. El problema es que tenés mucha oferta. Porque estas ballenas. Son. Como la parte. Lo que le llamamos. Los pondos buitres. De. Que si sean tan conocidos acá. Son justamente eso. ¿No? Son. Como vos decías. Hasta son sociedades. No es que es uno solo. Son sociedades. De miles de millones de dólares. Que compran un montón de token. En un momento. Ganaron la plata. Que ellos creen suficiente. Y que el precio. Vieron que no va a subir más. Salen. Y de repente tenés. Miles de token. Expuestos en oferta. Y eso. Hace que empiece a pincharse el precio. Exacto. Y. Lo que tiene que encima. No se meten a jugar los juegos ellos. Jamás. No. Solamente compran el token. Van a un exchange. Y compran el token del juego. Entonces. Ni siquiera se metieron en la página. A jugar. En el juego. Lo único que hacen. Es especulan con el precio. No les interesa en lo absoluto. Entonces. Cuando ven que ya. Están en un punto que pueden vender. Venden. Y se llevan las ganancias. Y eso perjudica al juego. Dicen que con CryptoCars. Un poco lo que pasó es eso. También puede haber sido una estafa. Bueno. Nunca lo sabremos. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Porque hay mucha gente promocionando juegos. Todos los días salen juegos nuevos. Y. Y bueno. Sí. No les vamos a decir. No lo hagan. Lo que les vamos a decir. Es fíjense bien donde se están metiendo. Lo que tienen es que si van a BTC. Saben que es un proyecto confiable. Si van a Ethereum. Saben que es un proyecto confiable. No porque se lo digamos nosotros. Sino que es un proyecto que están dando hace años. Y vienen dando. Y nadie lo está dejando en banda. Y hay un apoyo muy grande. Así que nada. Esto era un poco. Las cosas que queríamos ver. Los temas que queríamos tratar el día de hoy. Creo que de acá también salen varios temas. Que podríamos hacer charlas específicas. Pero nada. Muchas gracias por compartir. Tu conocimiento. Tu experiencia. Por venir. Sumarte acá. Porque a mí también me ayudas. Tenía notado algo. Que ya que estamos ahí. Cerrando el tema de NFT. Y volviendo al tema de seguridad. Para cerrar con algo de seguridad. Que esta semana. Hubo un hackeo muy importante. A una plataforma que se llama OpenSea. Que básicamente tradea y vende. Y te permite crear y demás. NFTs. Y básicamente hubo un ataque de phishing. Contra esta plataforma. Y se robaron. 1.7 millones de dólares. En lo que es en NFT. Básicamente les hicieron phishing. A los correos de los usuarios. Que estaban registrados en esta plataforma. Y esta gente. Bueno. Cayó en ese phishing. Pusieron sus usuarios. Sus contraseñas. Como cualquier phishing. Que van dando vuelta. Para caer en home banking. O en cualquier otra cosa. Pero en este. Fue apuntado. A un OpenSea. Que es una plataforma de NFT. Y ahí pasa el link en el chat. Para que lean la noticia. Si quieren. Justo fue. Hace un poquito. Dos días atrás. Muy reciente la noticia. Y bueno. Se llevaron 1.7 millones de dólares. Por un ataque de phishing. En algo de NFT. O sea que. Tremendo. Pero ahí está un poco también. El laburo que hacemos nosotros. ¿No? La concatenación. De vulnerabilidades. El phishing en este caso. Y las personas. Y. ¿Cómo lograron? Atacar una tecnología segura. Porque el NFT es seguro. ¿Cómo lograron? No vulnerar OpenSea. Sino que robaron a través de un phishing. Y lograron a través de eso. Robar 1.17 millones de dólares. 1.7. 1.7. Ah. Porque la URL. Está bien de la URL. El punto no va. 1.7 millones de dólares. Es una barbaridad. Sí. Mucha guita. Así que bueno. Nada. Me sorprende. Que haya gente despierta todavía. Pero bueno. Gracias a todos por barcar. 19 personas conectadas. O son todos bots. O no sé. Pueden ser. Pueden ser. Con las cripto. Compré un par. Y pusieron un chat. Pero bien. Porque teníamos 20. Cuando empezamos. Tener 19 horas. Después de 2 horas. Yo no los entiendo. Por qué estamos. Pero gracias a todos. ¿Qué pasará con el minado. Y las computadoras cuánticas? Uf. Qué pregunta. Bueno. Mira. La última sección. Sí. Me tira esa pregunta. Mira. Yo de computadoras cuánticas. Y de computación cuántica. Sé poco. Y nada. Lo único que sé. Es que un estado. Deja de existir el bit. Entre 0 y 1. Y de repente. Puede ser 0 y 1 a la vez. Que es lo que más esplendente. Y lo que me aprendí. Así que. No sé mucho. Que va a pasar eso. Vamos a ver. Teóricamente. Dicen que el procesamiento. Vas a crecer de una forma exponencial. Hay que ver. Porque todas las computadoras cuánticas que hay. Son bastante beta. Tether. No hay nada oficial. Digamos. Ya podés comprar una computadora cuántica. Tendrías que tener muchos millones de dólares. Y las están usando mucho más que todo en las universidades. Como empezó todo en Haití. Cuando empezó internet y todo. Hoy estamos en ese proceso. Creo que falta. Para que. Esto sea disruptivo. A nivel de la. La blockchain. A nivel de las criptomonedas. Creo que falta. Pero es algo para estar escuchando. Como. Cuando. Nos pasemos a Ethereum 2. Es algo para estar escuchando. Falta. Pero hay que estar escuchando. Así que. Nada. Eso es lo que te puedo decir. No sé si vos podés agregar algo más. Pero yo hasta ahí conozco. No. No. Está muy bien. A ver qué nos dicen ahí. Hubo una noticia esta semana. La anterior. Sobre un tipo de mainframe gigante. Nuevo cuántico. Mirá. No estaba al tanto. Me gustó Polaka. Dice. No soy un bot. Ni volveré a hacerlo. Es muy bueno. ¿Cómo cobrar los boundaries. Al cambio blue. A través de cripto. Bueno. Eso podemos hacer en alguna edición especial. Ahí lo tiene que ver. En las ediciones del mago. De paso. Vamos a pasar el chivo. Vayan a seguirlo al mago. Ahora en el slide. Que sigue. Dejo. La forma de contacto. Pero bueno. Si tienen preguntas. Que les podamos responder. Sobre las cosas que estuvimos hablando. Acá nos tienen. En un par de minutos más. Porque ya. Dos horas. Clavamos un mago. ¿Te parece? Nos fuimos a la mierda. Tremendo. Bueno. Eso lo. Eso lo. También. Lo bueno. Que yo pensaba ahí. A partir de lo que dicen. Del bounty. Es que. La plata que puse. En todo lo que es cripto. Para hacer estas investigaciones. Fue salida de ahí. Así que. De alguna manera. Siento que no perdí tanto. Porque. Si bien. Era plata mía. Obviamente. Bueno. Salió a través de un extra. Y de los bounties. Si no. No sé si me hubiese animado. A poner yo. De mi propio bolsillo. No. Pero está bueno eso. Comentarlo. ¿No? Que a veces. Está bueno. Tener distintas alternativas. Y esa plata. No dejarla quieta. No. Y es lo que siempre se dice. Poner plata. Que uno está dispuesto a perder. Porque. Es muy probable. Que la puedas llegar a perder. También es muy probable. Que puedas llegar. A duplicarla. O triplicarla. Así que. Nada. Es plata. Que tenés que estar dispuesto. A perderla. Totalmente. Sí. Sí. Es el advisory. Que puse ahí. Es plata que. Ya la. Yo lo que hice es. Darla por perdido. Cuando agarré. Dije. Me voy a meter con esto. Listo. No sé. Puse 100 pesos. Dije. Ya perdí 100 pesos. Y cuando me dijo. Tenés que poner 400 más. Dije. Ya perdí 500 pesos. Y después me fui sorprendiendo. Cuando fui ganando. Y fui adquiriendo cosas. Con esa plata. Que fui haciendo. ¿No? Pero bueno. Es algo para tener. Así que. Bueno. Agradecerles nuevamente. No sé. Algunos. Si tienen alguna duda. Si quedó todo claro. Capaz que en algunos temas. Nos fuimos un poco técnicos. Algunas de las personas. Que. Que tienen conocimientos básicos. De esto. Puede ser un poco difícil. Pero. Nada. Hay que. Acá lo que digo es. Todos sabemos lo mismo. Y está todo en Google. O buscas en Google. El tema es que hay que dedicarle tiempo. Capaz que algunos. Tenemos esa incertidumbre. Podemos estar todo un día. Buscando sobre un tema. Y hay otros que quieren. La información más rápida. Acá estamos para darle. La información un poco más. Resumida. Pero. Cualquier duda que tengan. Nos lo pueden hacer llegar a nosotros. A ver. El es lo que sigue. Bueno. Acá. Esto. Lo dejo. Pero son un par de URL. Es de cosas. Para que después busquen. Porque yo esta presentación. La voy a subir al blog mío. Se los dejo. Para que. Los que no tengan conocimiento. Empiecen a. A investigar. Después estos son sitios de interés. De todas las cosas que estuvimos hablando. De. Exchange. De software de minería. De sistemas operativos. De noticias de cripto. Es importante estar al tanto. Si se van a meter. Estén al tanto de las noticias de cripto. No se vuelvan locos. Porque a mí en un momento me pasó. No sé a vos. Mago. Pero a mí en un momento. Quise empezar a hacer trading. Y ya dormía con un ojo abierto. Escuchando a ver si sonaba alguna alerta. No, no. Trading. No me metí nunca en trading. Porque. No, no. Mirá. Mi recomendación para eso es. Depende mucho del estilo de persona que seas. Yo. No me lo banqué. Yo no me lo banqué. Pero creo que. El tiempo que estuve. Gané bastante plata por el poco tiempo. Pero es un nivel de estrés. De locura para mí. Y eso que trabajamos en ciberseguridad. Nosotros que también tenemos un estrés importante. Pero esto no me lo banqué. Y ni tuve de salir. Y empezar a holdear. Está muy bien. Así que bueno. Nada. Ahí. A ver si hay una pregunta. Gracias por el tiempo. No. Por favor. Acá. Gracias a ustedes. Tour del Rig. Bueno. Podemos hacer. Les mando. Saco unas fotitos. Y se las paso. Eso no hay ningún problema. Y. A ver. Trading con Machine Learning. Uh. Ese es otro tema. No. Podemos estar. De eso sé un poco más. Pero. Podemos estar horas. Hablando de eso. Que es la automatización del trading. A través de script. O a través de otras cosas. Exacto. De que usan Machine Learning. Que lo que aprovechan. Es el conocimiento previo. Y hay todo el que hay en internet. Hablando mal y pronto. No siendo preciso. Aprovechan todo ese conocimiento. Y lo aplican. A hacer futurología. Entonces. Compran y venden. Con ciertos parámetros. Y después. Teniendo en cuenta. Lo aprendido anteriormente. Trading con VPS. Es gratis de Oracle. No. Está ahí. No sé. Eso va acá. Que estás diciendo. Así que nada. Ahí le dejo las redes. Al mago. Obviamente. Yo le recomiendo. Que se suscriban. Al canal de Twitch. Cuando vuelva. Las noches. De Back County. Si les gusta el tema. La ciberseguridad. Es muy interesante. Muy. Sobre todo. Lo que me gusta del mago. Es que es muy claro. Algo que. Yo siempre reclamo. Y es lo que trato de hacer. Hay gente. Que se pone a hablar de seguridad. O de vulnerabilidades. Y te habla. Como si fueras. No sé. El máster. De las vulnerabilidades. Y está bueno. Lo que hace el mago. Porque. Te lo explica desde cero. Te muestra el paso a paso. Y. Es muy colaborativo. Así que. Nada. Suscríbanse al canal de Twitch del mago. Soy el mago. El mío. Ya lo saben. Porque si no. No estarían viendo esto. Ya que están. Si están ahí. Déjenme el follow. Que tengo que llegar a los. 50. ¿Vos llegaste a los 50 de Apolo? ¿Ya? Tengo. Sí. Sí. Tengo. ¿Y qué te hicieron? ¿Te habilitan algo? ¿Podés poner que te suscriban a los canales? ¿Te dan emotes? ¿Algo? No tengo ni idea de qué me dieron. Ah. Porque tenés niveles. ¿Viste? No. Soy malísimo. Soy malísimo. Bueno. Tenés niveles. Y esos niveles. Una vez que llegas. Lo tenés que reclamar. Gracias. Maurito. Me acaba de seguir. Maurito. Ahora voy a agradecer a los que me hicieron el follow. En esta sesión. Cuando llegas a ese nivel. Lo reclamas. Y te dan como más cositas. Para poder hacer en tu canal. Mejores gráficas. Mejor. Poner emotes. Que son emoticones. Después fíjate. Me voy a despedir con algo que dijeron ahí en el chat. Voy a decir. Alexa. Apagá la luz. Esa. Muy bien. Muy bien. Anda la domótica. Alexa. Apagá bola. Me asustó esa palabra. Una bola ahí de color. De color. Así que. Muy bien la domótica. Está funcionando. Ahí también le dejo. La empresa donde trabaja. El mago. Alan. Si quieren. Si lo van a llamar por tema de laburo. Llámenlo por Alan. Vamos. Otro problema. Vamos que me falta un poco. Y después voy a ver. Qué va a pasar con eso. Porque capaz que termino el mago. Y no sé qué es. Uh. Mirá lo que están pidiendo ahí. El veja. El truco de magia. El truco de magia. Absolutamente nada preparado. No hay nada preparado. Y aparte. Llamamos dos horas tampoco. Pero la próxima que hagamos algo así. Crossover. Que le llaman ahora. Quiero un truco de magia. Lo quiero ver en vivo con vos. Y quiero que veas mi cara. Porque si no. En Twitch. No es la cara de la gente. Sí. Es verdad. Bueno. La próxima es verdad. No. Estuve mal. No preparé nada. La próxima. No. No estuviste mal. Estuviste perfecto amigo. Así que. Nada. Ahí tienen la invitación. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Y gracias a todos. Por quedarse hasta tan. De escuchándonos. Hablar de estas cosas locas. Totalmente. Se la re bancaron. Así que nada. Muchas gracias. Danme unos segundos. Que de paso. Quiero agradecer los follow. Porque. Se portaron ahí un par. A ver. Vamos a ver acá. Tenemos. Fernandío. Bien. Gracias. Gabi. Gracias. Ale. Gracias. Mauro. Gracias. Así que. Muchas gracias a todos. Y los que no se. Me hicieron el follow. No les agradezco nada. Gracias Alan. Nuevamente. Y bueno. Nos estamos viendo. La próxima. Espero las noches. Dale. A full. Nos estamos viendo. Chau gente. Gracias a todos. Y todas. Chau chau. 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 Chau 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 chau. Gracias.